Muy buenas a todos, no sé si me está escuchando, estamos en directo aquí con Harry Potter Bueno, al final he decidido, ya sé que llevo tiempo sin hacer un directo de esculpiendo y tal Lo que pasa es que llevo 2-3 semanas Un momentito que coloque esto, que tengo todo sin colocar Lo he hecho aquí en plan improvisado Llevo 2-3 semanas Sin casi esculpir porque estoy con otros temas de Maya y cosas de estas modelados Y bueno, Render y todas estas movidas Y estoy hartísimo, peartísimo, me está dando mil problemas Ya sabéis si me seguís por las redes sociales que todos los problemas que me está dando Y ya estaba, hoy ha sido el culmen, se ha borrado todo otra vez Y he dicho, ya está, ya está, es que no puedo más No puedo más, tengo que despejar la maldita cabeza Y me he puesto a jugar a... bueno, me he puesto ahora a jugar a... sí, vamos a ir A Harry Potter ¡Chukito! Sergio, querido ¿Qué tal? ¡Ay, Dios! No, pues eso, o sea que... Es que he llegado a un punto en el que me... o sea... Bueno, este punto llevaba tiempo en el punto, eh O sea, me refiero Han sido dos, tres semanas duras día tras día De que todo fallaba, todo... No salía nada, se estropeaba, no funcionaba Se borraban cosas Y... Ya digo, ya ha sido hoy levantarme Otra vez digo, jodé, otra vez Enciendo el ordenador y todo borrado, tío Y digo, ya está, ya está, es que no puedo Bueno, ni todo, he estado hasta ahora, eh Que me he levantado Ahí eres tú hasta las cuatro, tío De la mañana Me he levantado a las diez Y he estado hasta las seis ahora Que son las seis y cuarto He comido ahora mismo En cinco minutos he comido ahora Antes del directo Y he estado hasta ahora Lo que pasa que ya Es que, uff, mentalmente ya no podía más O sea, ha llegado un momento ya Que he explotado, tío Que he explotado Y he dicho, venga, venga Pues vamos a jugar Porque ya sabéis que Bueno, ostras Que están hablando ahí de fondo Ya lo siento, eh Que yo estoy aquí Charlando y charlando y Uff, es que necesito como Como soltarlo todo, ¿sabes? Harry para que no volviera a Hogwarts Ah, es verdad Dobby salía a la segunda Es verdad, es verdad Es verdad, joder Mira que me veo de vez en cuando Todas las películas de Harry Potter Me gustan mucho, eh Pero Pero no me suelo acordar ¿Vas a entrar al challenge? Una nueva Pues sí Seguramente sí Es de Alien y tal Así que el 21 de De diciembre Pues me viene bien Cuando empiece Así que Este es el de concept Cuando venga el de 3D Draco Malfoy Draco Malfoy Esta parte No sabéis las veces Que habré jugado Esta parte de pequeño, eh O sea Este juego Lo he jugado O sea Incluso más que el primero, eh Y eso que el primero Lo jugué Muchísimo, eh Caracas Me muero del susto Hacia Joder Joder Joder, aquí Con las Por la casa De Ron y tal Joder Es que Es que Esta primera parte La he jugado tantas veces Joder El espíritu El de las cañerías Que te tira así como Madre mía Es que Esto es nostalgia pura Lo mejor Para los Para momentos de frustración Es nostalgia pura ¿Sabes? En vena Y pa Un día de karma Siempre viene perfecto Si, bueno Yo quiero seguir Ya mañana trabajando Hoy he parado Ya a las 6 Normalmente paro Mucho más tarde Pero hoy he parado A las 6 Porque es que no Ya digo Mi mente ya no No iba Entonces, pues bueno Medio día de karma Yo creo que Vendrá bien para recuperarse Y si mañana Sigo muy muy frustrado O sea A niveles Súper grandes Mañana también dejaré De hecho Si, mañana tengo Otras cosas también que hacer O sea que Mañana 3D poquito Un poco podré Pero no mucho La verdad Si, si Mañana El domingo Pillaré otra vez Yo entraré en props Que bueno Que bueno Dale caña tío Ya seguiré tu Tu esto Tu ¿Cómo se llama? Tu tópico Tu tópico Bueno Tu Ostras ¿Cómo se dice En castellano? Tu entrada Tu entrada Y desde ahí La ventana del ático Puedes practicar Con los cajones Dios Que recuerdos De este juego Tío Bueno Andar así así De FPS Pero bueno ¿Qué se debe hacer? Es un juego de Play 1 Environment No sé Llevas semanas De curro Buenas o qué? Buf Llevo Llevo Tres Bueno Dos semanas y media Tres De eso De una frustración Porque No frustración Por el trabajo Sino que Ya sabéis A veces Que los programas Fallan Fallan un huevo Y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera un momento Espera un momento Que he visto el nombre El nombre del directo A ver A ver No sé qué No sé Ay Dios No sé qué ha puesto aquí El Ahí Voy a cambiar Pero ¿Por qué ¿Por qué me pone esto? Así Ahí Ahí Eh Pues Pues eso Que Llevaba Llevaba Dos o tres semanas Bueno Llevo Dos o tres semanas Y me está dando Un montón de programas Los programas No No el hecho de trabajar Los programas Ya sabéis Que fallan Que te borran trabajos Craseos Bueno Ya sabéis Esos temas Pues esta semana Se ve mejor que deseen Vamos a subirnos por el tejado Y entrando por la entera Al ático ¿Vale? Para abrirte un cajón Tienes que ponerte A punta de pulsar arriba Y en el botón dirección ¿Vale? Pues eso Que Os diría Pero si Pero fijaros lo que os digo Hasta qué punto Que en todos los años Que llevo yo Imaginaos De forma autodidacta Lo que es aprender Todas las leches Que te pegas Pues yo creo que son Las dos o tres semanas Las peores que he vivido Desde que he empezado esto Pero sí Pero Pero Sin exagerar De verdad Ha sido Bueno ha sido Y es De hecho Yo creo que voy a dejar Este modelo Para seguir con otro Y vuelvo luego A este Porque es que De verdad estoy Estoy súper saturado De este Estoy súper saturado Eh Ya sabes Pues Pues bueno Lo que hagas En Biblemento Props Ya te daré Bueno Un día por directo Por lo que sea Me das el link Y para que Por si no te encuentro Lo que sea Porque hay cientos De gente Subiendo por ahí Y cosas Eh Ande Ande El juego De tirar Nomos Si tío Ahí está El de las cañerías Madre mía Que tiempos Que tiempos Tengo que coger 60 cañerías Antes de que caiga al suelo Con gran estrépito Vamos Harry Venga Eh Vamos Va chaval Que se ría Aquí Mario Chaval Yo soy el fontaneo Número uno aquí Toma chaval Vamos Ostras que tiempo Osea es que Te juro Yo la nostalgia Tío Yo creo que es el factor Más curativo Que tengo yo en mi vida Tío Yo estoy un día mal Me pongo un poco De nostalgia Tío Y ya Es como que vuelvo a ser un criotipo ¿Sabes? Vamos Vamos Pregunta aparte Un momento Espíritu Ahora chicos Quiero que lo sabéis En el jardín Quiero ir con el señor Wesley Estar en el cobertizo Con sus chismes Vale Eh ¿Dónde puedo ver el tema de challenge? Soy malo buscando challenge Y es lo que más me... Vale Pues mira Fíjate Entras en Artestation Y arriba tienes Donde el menú de arriba Te pone uno challenge Y ahí tienes los challenge Osea está directamente ahí Eh Todos los challenge puestos ¿Qué estás haciendo ahora? Si se puede saber Ahora estoy Eh Siguiendo con Con Alita Pero estoy practicando cosas Workflows diferentes Totalmente Eh Diferentes Porque Pues eso Vamos a buscar a mi padre Estoy con X-Gen Estoy metiéndome más en profundidad Con un real Estoy metiéndome Pues bueno Con otros tipos de workflow Para hacer pelo Para hacer tal Bueno Estoy con un montón de cosillas ¿No? Entonces Eh Pues bueno El X-Gen El X-Gen como concepto Es súper 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 bueno Pero la herramienta Falla tiene Osea Falla más que una escopeta de feria Madre mía Que herramienta de De shit Osea De verdad Os digo Eso si La herramienta Está guapa Como es Y como Que resultado saca Pero Es que falla tanto Que es Uf Vale Venga Rechazo Toma chaval Eh Bueno Ya digo Que Este proyecto De hecho Habéis visto que he hecho súper pocos directos Y tal De escultura Y es porque realmente Yo tenía planeado hacer Otros modelos Otras cosas Seguir con otros proyectos Que tengo Tengo un montón de proyectos Y es que Las dos o tres semanas Me está llevando un montón de tiempo Atascado Con el programa Y por eso Pues eso No consigo hacer directos No consigo Cosas que tengo pendientes Seguir con esas cosas Y tal Joder Vale Pues vete a ver Que hace tu padre Eh Buenísimo Muchas gracias Acabo de De notarlo De notar el que El La página de artes Vete a challenge Ah vale Vale Lo de La contestación Por cierto Después de entrar Comarmoset Veo a su Bikear los mapas En substance Es más rápido Y menos fallos Si Si Es por un momento Contesto enseguida En cuanto vea esto Ah si Esto es como los estos Si Como en la primera parte Vamos a comprar Vale Si Lo mismo Para comprar colomos Colocar en el folio ¿Vale? Vale Si Los cromos de plata Y los Los cromos de oro Especiales De los fundadores Vale Vale pues Que te estaba diciendo Este momento Se me ha ido la cabeza Totalmente Ah Que ves Absurdo Bequear con barmoset Si Pero depende Todo donde vayas a texturizar Porque Por ejemplo Es más fácil O pienso yo Que es más fácil Que cuando A ver un momento Que cuando tienes Vas a texturizar En substance Por ejemplo Bequeas en substance Porque automáticamente Te pone todos los canales Y todas las cosas ¿No? Entonces En ese sentido Es más fácil Pero Vale ya te voy Pero si Si vas a texturizar Por ejemplo En marmoseto Lo que sea Sale mejor A mi me gusta más En los Bakes de barmoset Si Además ahora Con el Raytracing Si tenéis una RTX Os hace súper rápido El esto Os hace súper rápido El bake Y eso es Es bestial Acabo de la leche Con las garajeas Bueno me voy a ir No voy a sacar el 100% Pero Hasta luego Hasta luego Pero va que yo En marmoset Y llevo los Si también se puede Digo que Es como Ahora Ayudadme a Desnomizar Esto del jardín Des 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 Desnomizar Desnomizar Si eso es Por desgracia Los he puesto En algún lugar Bajo todos estos Chismes Pero no se donde Usa el hechizo Vamos Es verdad Dios Es que este juego Lo he jugado Tantas veces Claro que sí Hombre Claro que sí A lo que íbamos Sí Que se puede hacer Perfectamente O sea Me refiero que No hablo de eso Digo más que nada A ver Digo más que nada El hecho de De que es más cómodo Darle a Bake Y que te ponga Los mapas Directamente Ya Él Pero bueno Sí, sí Poder hacer Se puede hacer Perfectamente No hay ningún problema De hecho Si un mapa Me sale muy mal En substance Normalmente Voy a marmoset Y lo saco Qué casualidad Que siempre Estén en la última Caja Es algo que Últimamente No se suele hacer Mucho en los videojuegos Has encontrado Los guantes Muy bien No se suele hacer Mucho en los juegos Esto Últimamente Y eso me gusta Eso me gusta Porque eso Canta demasiado Lo de que Siempre la última Oportunidad Es la que es la buena Antes podemos irnos A dormir Estoy agotado Muy bien Pues vamos a Desnomizar El jardín Vamos a Desmonizar No Desnomizar 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 Muy bien Ah Es verdad Es verdad Vale Es verdad Es verdad Pulsa Vale Me he pasado 71 puntos Joder Esto también Menudo recuerdos Vale Vale Madre mía Madre mía Arbustos 89 Vamos 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 Igual un poco menos ¿No? Para darle ahí No Ay Quería darle al A esto Al teléfono Tío Quería darle al Maldito teléfono Tío A ver No consigo darle Al teléfono Me faltan Dos gnomos Joder O le doy O pierdo O pierdo Por lo menos No hago la mejor Puntuación Nada Nada de mejor Puntuación Por supuesto Por supuesto Que no Por supuesto Que no Ay Ay Los duelos De magos Tío Casi nunca lo es Es verdad Los duelos De magos Tío Madre mía Madre mía Que tiempos Que tiempos Que tiempos No sé si alguno de vosotros Ha jugado a esto todavía O sea Ha jugado todavía No digo A ver si ha jugado Hace años Tenías que ir echando cosas No ¿Cómo ir a esto? La madriguera Me encanta la cara que tiene O sea Es brutal Digitalus En Twitch No Bueno no Creo que no Es que Nombres Igual a veces No me doy cuenta Pero ¿Qué hace pues? Y soltarlo No te preocupes Te lo va a poner Vale ¿Qué cerdo? ¿Qué? Pero Pero Él hace trampa Tío O sea Va dirigido Vamos Buah chaval Increíble Es uno que siempre está Con Dimblot hablando Mientras el primera C3D Me parece que hace trabajos Muy buenos Pues ya le echaré un vistazo Ya le echaré un vistazo Siempre me interesan Esas cosillas ¿Qué? Pero es que van Sus sextos van dirigidos Es que no vale Tío ¿Veis? O sea Yo le echo a donde está Y él me echa Él me echa A donde voy ¿Qué cerdo? Vamos Expelliarmus Muy bien Harry Vamos a volver a hacerlo Pero esta vez Con maleficios especiales Buena idea Fred ¿Ves ese televisor? ¿Ves como brilla? Eso quiere decir Que tiene un maleficio Tendrás que olvidar El televisor Con uno de mis maleficios Con círculo Vale Pues venga Vamos allá Joder Qué cerdo Es que ¿Cómo me manda? Vamos Vamos Buena Qué cabrón Vamos Oh Lo has gastado Chaval Vamos Y fuera Y fuera Ya está Lo llevas en la sangre No No quiero volver A luchar contra esta Joder Muchos recuerdos También me acuerdo La última fase Con la serpiente Y tal Me acuerdo De eso también Luego un día Haremos aquí También el de Gamecube A ver A comprar Cosas de colegio Por cierto Ten cuidado Con los chismes No mágicos De mi padre Si te encuentras Alguno Usa el maleficio El chato O el wincar Si te encuentras Un poco bajo De forma Recuerda que las ranas De chocolate Son es de Para recoger No Harry Buena suerte Pues buena suerte Pues buena suerte Vale 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 Aquí estamos Como Ya mundo abierto Vale Vamos a coger Todas las grajeas Por ahí ya hemos ido Tenemos un pájaro Ey Chaval Vale Voy a dejar las grajeas No me Ey 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 Voy a dejar las grajeas Porque total No voy a sacar el 100% Como en el anterior juego Simplemente quiero pasarme el juego Y ya está Madre mía Estos FPS bailan más Que yo que se que Madre mía Chaval Vamos a dos FPS Vale Y ahora Ya puedo levantar esto Para subir por encima ¿No? Supongo Levitar Soltar Eso es O también puedo levantar esto De nuevo A ver Increíble Increíble técnica Chaval Ahí estamos Vale Vale Me he hecho daño Joder Me he hecho daño Saltando A ver si tengo alguna rana por aquí Vale Supongo que habrá que hacer lo mismo ¿No? Un poco Voy a levantar esto Vale Listo Ey Chaval Toma Grajeas Joder Es que no se puede dejar de pillar esto Todas las ranjeas que hay Te llueven ahí del cielo Y claro Hay que pillarlas Vale Creo que era bastante corta esta fase Creo que era bastante corta Ah Luego ibas con el coche Espérate Que luego ibas con el coche Espérate Que me estoy acordando ahora Espérate Que me estoy acordando ahora Luego ibas con el coche Chaval Si Si vas más rápido Así Le diosa Vale Vale Eh Va Paso de romper estos Voy a romper directamente este Ahí va Eso es Vamos directamente al importante Por aquí hay algo O simplemente Igual No me vendría mal Unas ranas Unas ranicas Me vendrían genial Ahora Ahora Vamos ¡Ey! Pensaba que no había Vale 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 Están pasando de un lado para otro Y Eso La piedra ¿Y qué pasaría si echas encima de Harry Potter? ¿La cascaría? Vale Vamos a intentar hacer ahí Un medio espirran Ahí del juego Simplemente para recordar un poco como era Ostras Pero en FPS esto va Como os diga yo ¿Eh? Vale Vale Sí Supongo que hay que seguir por aquí Digo yo De esto no me acuerdo mucho ¿Eh? ¡Ey! Quédatela No he traído varita Pero lanzamos un eléctrico rechazo Vale Ahí va Se me ha puesto otra vez Verde la cinemática Donde coge La recordadora Espero que los chismes no mágicos De mi padre No te hayan conseguido problemas Bueno Vale Perfecto Volvamos a casa Vale Pues ya vamos al callejón Tiagón Ya vamos hacia el callejón Tengo algunos juegos que quiero jugar aquí Pendientes Hay ciertas cosas que debes saber Ah es verdad Correcto Correcto ¿Estáis seguros de que esto está chupado? Callejón Diagon Diagon Callejón Diagon ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué griego! Vale ¡Qué griego! ¡Uf! ¡Qué justo eh! ¡Ostras! Voy justísimo de vida Voy justísimo de vida ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Vale, vale Desde la pared Miraban máscaras diabólicas Y del techo colgaban Y del techo Colgaban instrumentos oxidados Y con pinchos Con pinchos Será mejor que me vaya de aquí cuanto antes Aquí es cuando acababan esto No En la parte oscura esta No me acuerdo como se llama Solo dos siluetas Recortadas en el cristal Miró a su alrededor Y vio Un gran armario negro Se metió dentro Y cerró las puertas Aunque dejó una rendijita Para espiar Segundos después Soló el timbre Y Draco Malfoy Entró en la tienda El hombre que lo acompañaba Solo podía ser su padre Lucius Malfoy Lucius Malfoy No toques nada No toques nada El señor Malfoy estaba intentando Deshacerse de diversos objetos de magia Porque no quería que el ministerio de magia Supiera que los tenía Harry se apresuró a ir a Flouris and Blots A comprar los libros del curso Una vez en la tienda Se dio cuenta de que Gilderoy Lockhart El nuevo profesor de defensa Contra las artes oscuras Estaba filmando ejemplares de su último libro Sonríe Harry Seguro que salimos en portada Harry se reunió con Ron y Ginny Wesley Lucius y Draco Malfoy También estaban El famoso Harry Potter Ahora resulta que va a ser digno de salir en portada El hecho de que vaya a una librería Ginny Que apreciaba mucho a Harry Lo defendió Déjalo en paz No lo he hecho a posta Lucius Malfoy Insultó el mal estado del libro de segunda mano Que Ginny acababa de comprar Supongo que tu padre No se puede permitir comprarte los nuevos Lucius cogió un ejemplar titulado Guía de transformaciones para principiantes Del caldero de Ginny Lo miró un momento Y se lo devolvió En aquel momento Ninguno se dio cuenta De la importancia Que aquel gesto de Lucius Malfoy Iba a tener en sus vidas Y se fueron de la tienda Encontraron el coche En la calle Charing Ahora, ahora Con el coche, con el coche Ay, ay Ya sabía yo Ya sabía yo Que venía del coche ahora Peña carayon ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas, muy buenas Ahora viene esta fase Es bastante jodida esta fase Cuidado Que no era fácil, eh O no la recuerdo fácil Por lo menos Si Eso es Si te chocas mucho Me parece que te pillaba el tren Si no me equivoco Dios, estas cosas me ponen muy nervioso Es verdad Es verdad Es verdad Los propulsores Vamos Pero si ahora ya estamos fuera del túnel ¿Por qué? ¿Por qué no hacen? No tiene lógica ¿Por qué no Frenar Irse para arriba Y Puedo ser detrás del tren Y ya está Ay Me pilla Me pilla Pero frena, hombre Que pase tranquilamente Que pase tranquilamente No tengo ningún problema Con que pase Ay No No Uy Ur Uy 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 Joder Habéis visto que cerca estaba ahí de pillar O sea Si no cojo el último Me pilla Parece de PS1 Sí, es que es de PS1 Qué máquina, si una rayadura ¿Se te rayaba el coche o cómo era? Es que no recuerdo si... Ah, ahí tengo la vida del coche, arriba Vale, vale, vale Que no me acordaba yo de la vida del coche ¡Ey! Qué cerdo, pero eso ¿Lo habéis visto eso? Qué falso Me ha girado ahí el coche como si... Yo quería ir para adelante, hombre Claramente había puesto para adelante Claramente Vamos ¡Ay! No me he pillado ¡Hala! ¡Ay, no lo pillo! Es que me cambia él, a su gusto, el carril ¿Ves? Me cambia él Yo no sé a qué carril voy a ir Es que no... ¡Ey! ¡Vamos! ¡Buf! Hay que ser un poco... Hay que ser un poco cerdo para ponerte ahí De esto, de los magos, un cromo de estos Porque si quieres sacar el 100% Ya no podrías si no coges eso Y eso es una putadita, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ha ido justo, ¿eh? Ha ido justo, ¿eh? A lo último siempre el tren acelera Como que se te acerca mucho y tal Realmente es... Está... Es un falsete, pero... Pero, joder Igual puedes ir bien todo el camino Y de repente a lo último Porque fallas uno Te... Te pilla Por los pelos Creí que no salíamos... Ah, ahora el sauce boxeador, ¿no? Me parece que es el árbol este... Ahí está Howard Intenta aterrizar el coche Ahí está Howard Ahí está un PNG de Howard, tú Una imagen ¿Te imaginas ahora que fuese el coche? El coche se... Se choca y cae Así como si fuera de estos de teatro, ¿no? ¿Sabes? Estaría guapísimo El tren debe ser un hijo De esos que... Te adelantan por la derecha Ya te digo Ya te digo Viendo que hay un coche delante Podría prender un poco Ahora es combate, ¿no? Me parece contra el árbol ¡Socorro! ¡No puedo salir! Harry, tienes que acercarte al árbol ¡Socorro! Y de repente Harry, te tienes que acercar al árbol ¡Ay, Dios! ¡Qué crack! ¡Vamos! En la maldita boca, ¿eh? ¡Socorro! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eh! ¡Eh, pero! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Vamos! ¡Casio! ¿Qué tal estás, tío? Vale, pues me parece que... Ya está Ahora saldrá el libro Siempre hay que hacer ese fallo Desde el libro Ya había comenzado Me apetece ver Harry Potter de nuevo, tío Y observaron al viejo sombrero seleccionador Colocando estudiantes nuevos en las cuatro casas de Hogwarts Tal y como llevaba haciendo tantos años Terminando la piel de corchet Dale caña, tío Dale caña ¡Ja, ja, ja! Y creer Durante unos horribles segundos Que lo iba a mandar a Slytherin Con Draco Malfoy Slytherin no, ¿eh? Bueno, si estás seguro Mejor a Gryffindor Sin embargo Había terminado en Gryffindor Con Ron y Hermión Mientras observaban la ceremonia Harry se dio cuenta De que faltaba un profesor en la mesa Un momento ¿Dónde está Snape? En aquel momento A sus espaldas Oyó la voz Que menos le apetecía escuchar Era el profesor Snape El profesor que menos le gustaba Me gustaría saber ¿Por qué no habéis llegado Al colegio en el tren? Maravillosa manera De empezar el curso Pensó Harry Mientras seguían a Snape A su despacho Una vez allí El profesor Les echó una buena bronca Por haber llegado a Hogwarts En el coche volador Es verdad Que salían todos los periódicos Y tal, ¿no? Que salían ahí Unas imágenes ahí Como vídeos Hay un periódico vídeo ahí Les dicen No, ¿eh? Pues mejor te mando A 3.000 viviendas A ver si aprendes A tomar por LordMichael94 ¿Qué tal estás? Muy buenas Plántala abajo Bueno, ya estamos otra vez En Hogwarts Me apetece mucho Ver otra vez esto, ¿eh? Me apetece mucho Ver Harry Potter de nuevo, tío Claro, igual habrá que ir Cogiendo las grajeas de mientras Porque Esto Porque luego nos pedirán Igual para alguna cosa obligatoria Entonces antes que andar A vueltas Igual vamos pillando Aunque no sean el 100% Pero aunque sean algunas Han cogido el coche De cinco o seis veces Y nunca han tenido Este accidente Han tenido un accidente Me parece Vale ¿Crees que te acordarás Del camino? Venga, vamos Voy a coger primero Aquí Que he visto antes Eso es Vale, ahí volando Hay varias grajeas Las películas Las películas son unas maravillas No sé por qué cambiar el castillo En la tercera Ya te digo Totalmente Totalmente Hombre Sí que La evolución Tampoco me disgusta Vale Tengo que decir Que tampoco me disgusta La evolución Pero sí que Me gustaban más las primeras Me gustaban más Las primeras Como era el castillo Incluso así Como era Como No sé Como si fueran chavalitos Claro que luego Hay que evolucionar A los personajes Cada película No puede ser lo mismo Pero sí que Las primeras dos Me gustan muchísimo Muchísimo Y aunque las demás También me gustan mucho Pero no No son lo mismo Tiene un aspecto Un poco más serio Un poco más de Ya os digo Que me gustan mucho No es que no me gusten Pero las primeras dos Me parecen una maravilla O sea Me parece una maravilla Vale Vamos a saltar de aquí ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Chaval! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Harry! ¡Eres tú! ¡De verdad! Claro Mola, mola Mola mucho Vale, voy a ir pillando Un poco las grajeas Como os he dicho Sobre todo para Para Por si luego tengo Una obligatoria ¡Brillante! ¡Brillante! Será mejor que nos vayamos A la sala común Antes de que Venga, pues vamos A la sala común A toda leche Ronald, espera Chaval Le ha metido el turbo, eh Coño Que se vaya A correr La carrera de obstáculos O así Porque vamos Va Va a tener más futuro Que en Howard El juego más rejugable De ver ¿Qué tal, tío, Raúl? Aquí andamos ¡Espera! ¿Se puede entrar por aquí ahora? Mira, mira Todavía se puede entrar, eh Todavía se puede entrar Esto descubríamos ya Más adelante En el anterior En el anterior juego Venga El SSD, tío Vamos, vamos Tienes que jugar a Aedes, tío Ya lo sé Ya lo sé Tengo ganas Tengo ganas ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ahí va Qué movida Nos hemos venido aquí A un sitio ¡Ey! Más cargeas Bueno, igual vamos Por donde hay que ir, ¿no? Sí Sí, vamos Por donde hay que ir Porque ya me conozco esto Se me... Es que me despisto Y luego tardo Mil veces más Alfonso y los chicos De curso 2020 Dicen hola ¿Qué tal estás, tío? Alfonso y los de curso Los que estén ahí Hablando, supongo, ¿no? Estáis ahí currando un poquito Un saludito a todos Por supuesto ¿Qué tal andáis? Vale Eh... Seguimos Ahí está, ahí está No sé cómo cae Vale Ha hecho el comentario Un comentario apropiado Ahí, ¿sabes? Te paras ahí En el camino Solamente para insultar A alguien Increíble Bien, aquí Activísimos Saco poco Con el presente De esta semana ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro mucho, tío Me alegro mucho Con muchas ganas De veros ahí Los curros Que estés haciendo No salen a la contraseña Voy a buscar a Hermión Seguro que ella sabe La contraseña Si no fue a por Hermión Chaval Estos tíos están muertos Ya Vale Eh... Biblioteca ¿Puedo estar en la biblioteca? Hermión, tranquilamente Puede estar en la biblioteca No veo por qué ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale A ver si nos atascamos Con la anterior Que me atasqué En una fase Que era una tontería ¿Os acordáis cuando? Bueno, no sé si había Alguno en el En el de antes Pero, joder Que tenía que buscar Un sitio No me acuerdo Cuál era Una carta Asegurando entrar En el club De los cazadores Sin cabeza Sí, pero tened cuidado Porque hay unos cuantos libros Malvados sueltos Va, perfecto Perfecto Increíble Vale Eh... Vamos Vale ¿Cómo podemos subir ahí? Mira, si podemos ir Desde ahí ¿Cómo se podrá subir aquí? No, no Tampoco se puede subir ¡Ole, chaval! Vale Otro menos Ahí está Hermión Hermión Oh, irresponsables Podrían haber expulsado La contraseña De la dama gorda Es Somormujo Somormujo Es verdad Claro, claro Yo reviso Lo que hay que revisar Vale, vamos a coger Aquí Todo lo que hay que coger Ya digo Es que no me acuerdo Si había algo obligatorio De las grajeas Si no pasaría de coger Pero Es que no recuerdo Si había algo obligatorio Vale Vamos a coger aquí También algunas grajeas Por si acaso Pero los libros te atacan Porque a mí no No me están atacando Por ahora ¿Esto? ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te lleva esto? Es que está aquí En la puerta esta Y no No sé a dónde te lleva Madre mía Las cargas Cuando salgan de PS5 Sí, 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 sí Joder De PS5 Tengo unas ganas Tengo unas ganas Es que esa filtración Salió Pero hace mucho tiempo Hace muchos años Y Cuando lo vi Uff Menuda maravilla O sea No sé dónde estoy Pero Juraría Que no tengo que ir por aquí O sea, bueno Ya sé que no tengo que ir por aquí Tengo que ir a lo de Gryffindor Pero no sé qué hago aquí La verdad Voy a coger algunas grajeas Que nunca está Nunca está mal Coger algunas grajeas De De por si acaso Siempre está bien Vale Ahora sí Aquí sí que se puede subir Ahí hay otra ¿Hay otra puerta por ahí? Vale Vamos allá Vale Perfecto Voy a ver a ver Qué hay en esta puerta Ya me estoy rayando Ya me estoy rayando Eh ¿De qué casa de hogar eres? Hombre De Gryffindor Yo Gryffindor La muerte Chaval Porque te reflejan Como si fueran Los Los buenos ¿No? O sea A mí siempre El bando bueno Yo siempre El bando bueno Aunque la verdad Que No sé Los vengadores A Thanos Le comprendo Yo también Mataría La mitad Del universo Ay Dios Lo que pasa Que quieres Quieres acabar Con la mitad Del universo Que tú quieres ¿Sabes? Pues ya sabes Corruptos Asesinos Y demás Pero claro Seguro que yo hago así ¿Sabes? Y acabo con la gente buena ¿Sabes? La mitad de la gente buena Toda por saco Ya está Muertos Pero realmente Lo de La sobrepoblación Es Es un problema Complejo O sea Me refiero que Salía ahí donde Los vengadores Y tal En plan Pues bueno Super heroico ¿No? Pero Uf Es un tema Que dentro de unos años Y no sé si viviré Para contarlo Pero Pero vamos Que dentro de unos años Va a ser un problema Real Fíjate la India Chaval O sea Es que Cuidado Fíjate que clase burradas Hacen gente como Bueno Países como China Que No dejan tener Más de X niños Y tienes que matar Al niño Al segundo No me acuerdo como era Lo leí hace un tiempo Hace 4 o 5 años Lo leí Y eso Tenías que matar a Si tenías No Eran niñas O si tenías Más de 2 niños O Como era Algo así era Bueno Tenías que matar A tu hijo Sabes que era Era Uf Solo he pensado Claro que si Tranquilo hombre Somos Mujo Somos Mujo Vale Pues genial Podríamos ganar Las copas de la casa Por este Ostras Es verdad Las ganara No podemos llegar Tarde Vamos Harry Vamos Vamos a ir Vamos a ir Como yo quiero Está la mesa No gracias No quiero ver Tu álbum de fotos Eh Buenas 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 Politano Ezequiel Muy buenas Que tal estas La política de los hijos Se quitó hace años Ah No sabía Ah bueno Si que sabía Si que Si que he visto Muchos chinos Con varios Si 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 Cierto Cierto Es que se que un día Empecé Bueno Cuando me enteré Hace unos años Bueno Me puse ahí todo indignado Y empecé a buscarlo Y a informarme Y tal Y sin más Luego desde entonces Era brutal Si si Osea Me parece algo Vamos Irreal Osea Algo bestial En cuanto a maldad Me refiero Y por eso Pero me refiero En el futuro Seguramente Habrá que hacer algo así Osea Me refiero que Es que La sobrepoblación Es un problema Y ahora Por lo menos No tenemos Porque evidentemente Nosotros Supongo que no Sufriremos Supongo Pero Pues En 100 200 años O lo que fuera Pues habrá que ver Bueno Que igual Colonizan ya la luna Y se van para la luna Pero Osea A ver que no nos acerquemos Al socio buxado Dime lo nombre Hombre Que Dime lo nombre Vale A ver si conseguimos Pasarnos esto A ver si conseguimos Pasarnos Terrenos del castillo Es por aquí Vale Ahí hay unos pajarracos Vamos con los JPG Ahí del fondo Bueno PNG Mejor dicho Mira como anda ese chaval No se quien es Pero Mira como anda Pero porque me gira La cámara hacia un lado Es como que La cámara me guía Pero Pero como que me guía mal ¿Sabes? Mira como anda Mira que patas tiene Chaval ¿Habéis visto que planta el pie? Con eso mata a Godzilla ¿Sabes? Osea Lo aplasta Me ha dicho que me quedara aquí Vale Pues es por aquí Muy bien Y se queda justo En la puerta de hermología ¿Sabes? No sería más lógico Que se pusiera En la puerta del colegio Para decir Para indicar Donde era Si ya se encontró La puerta de hermología Pues ya es un poco más Uf Lo hemos conseguido Esta es la puerta De la clase de hermología Te veo ahí Vale Perfecto Pues nos vemos ahí Harry Potter O el señor de los anillos O el señor de los anillos Como Es una pregunta O es O para elegir O Harold Yo prefiero Harry Potter Nunca he sido muy Del señor de los anillos No me disgusta Pero no he sido muy Ah una pregunta Vale No he sido No he sido muy Del señor de los anillos Aunque me gustan Hay varias cosas Del señor de los anillos Que me gustan mucho Aunque quiero volver A verlas Lo he intentado Varias veces La segunda vez Me gustó más Que la primera Pero tengo que volver A verlas todas O sea Me refiero que Darle otra oportunidad Porque hay muchas películas Que eso Que cuando le doy La segunda oportunidad Me han gustado muchísimo Más que con la primera Entonces nunca Si no me gusta algo Nunca le doy Como No dejo Sin darle otra oportunidad Eh Ahí estamos Me acuerdo La batalla esa De En la segunda Me parece Las dos torres Me parece que era La batalla esa Es brutal O sea Esa Se me quedó ahí Grabada Vamos Desde la primera A mi me gustó Más el Hobbit Pues igual Me pegáis Pero yo no he visto El Hobbit Porque me dijeron Los que leyeron El libro Me dijeron Que realmente Son los libros Pero expandidos A varias películas O sea Vamos Que hay mucho relleno Y mucho Mucho tal Y eso gente Que les gustaba Mucho el tema Y entonces Eh ¡Ay no! Buah chaval Vamos a cargar De nuevo esto Recomendáis en esto El Hobbit Igual algún día Me pongo eh Que mientras curro Siempre me Estoy viendo cosas Entonces Igual me pongo Algún día Hobbit Evidentemente No estás prestando ahí La mayor atención En el mundo Pero bueno Por lo menos Te da para ver Algunas películas Bueno tenía tiempo De coger las garajeas De abajo Pero no ¡Uh! Tiempo récord De colegio 50 segundos Yo 49 ¡Uh! ¡Vamos! La maldita copa Chaval Yo te recomiendo 100% Vale Le echaré Le echaré un vistacito Por supuesto Es un libro Muy pequeño Y las películas Demasiado largas Con relleno Es Sí Vale vale Puede ser eso Es lo que decían Que básicamente El Hobbit Era como un libro Eso Como un solo libro Y que habían expandido A tres películas Y que se había quedado Como mucho relleno Eso Es lo que me habían dicho a mí Soy la profesora Sprout Primera Herbología Habrá premios Vale Vale Esto es lo típico Vale Sí Venga Vamos A tope Va 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 Sigue intentándolo Va 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 Perfecto Perfecto Increíble No Muy bien Vale A ver Espesa Espesa Que no puede ser Perfecto Vale 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 Perfecto Perfecto Joder Pero Pero O sea He hecho menos Vale 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 Perfecto Vale Perfecto Vale 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 Lo he pillado Toma Perfecto Es que Hay que darle un poquito antes Es como que tiene un pequeño retardo Entonces Hay que darle un poquito antes Toma 100% Muy bien Muy bien Prueba este Sigue intentándolo Perfecto 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 Uff Vale Perfecto 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 ¡Ay! Uno le ha dado un poco... ¡Cabo la leche! 95 95 ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Vamos! Lo he sacado justo, justo, eh Porque está hartísimo Nada, que me estaba rayando con... Llevo un par de semanas, tres, rayado con programas de 3D Que me están fallando, están dando errores Cosas del programa, o sea, no mías ni nada Y cosas que no puedo ni siquiera controlar Y bueno, ya había llegado un punto que, bueno, eso Necesitaba, pues, desconectar Necesitaba desconectar y eso Y no tenía pensado hacer ni directo ni nada De hecho, estaba trabajando y tal Pero es que ya no... Mi cabeza no podía más O, o, o... O me suicidaba yo O suicidaba al ordenador O sea, y no quería que ni uno de los dos acabásemos así Así que... Así que me he puesto a echar una partida a Harry Potter Vale Ah, aquí es donde gritaban las... Sí, 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 ya me acuerdo Bienvenido al invernadero Me pasa todo el tiempo Esto es una mandrágora Su llanto es muy peligroso Por eso hay que poner Quiero que recojas por lo menos tres mandrágoras Sí, tres... Vale Por supuesto Cuantas más mandrágoras consigas... Más puntos para Grifindor Muy bien Pues... A ver Mandrágoras ¿Dónde estáis? ¿Dónde está la mandrágora? ¡Ay, las babosas! Es verdad Es verdad La babosa ¿Te gustó la saga de Animales Fantásticos? Ahora viene el tercero, creo Pues... Igual os extraña, ¿no? Viendo que a mí me gusta mucho Harry Potter Pero realmente... ¡Ay! Pero realmente no tengo vista las Animales Fantásticos ¿Pero por qué no? A ver No, no Espera, espera, espera Venga, venga Que sí, que sí Joder, es que... Lo que no sabía Que para hacer el ataque Tenías que tener fijado al enemigo O sea, me refiero Si no tenía fijado No podía Por eso Por eso no me salía el ataque Erra por eso Venga, Hermión Que sí Mira cómo se mueve, tío Hay un meme ¿Sabes? Hay un meme que... No me acuerdo cómo se llama el meme Que se mueve así como... Como si fuera un poco de aventuras Parecía eso, tío Muchas gracias, Harold Por el follow Muchísimas gracias Ahora, mira Se le fija ¿Ves? Ya está Sí Se le fija Y se hace así Eso es Le diosa Vale ¿Y a dónde lo suelto? Vale, ahí estoy cogiendo Dale McCray ¿Para cuándo? Ah, pues... Pues no sé Ya me gustaría jugar A la trilogía original otra vez Igual algún día cae Me gusta mucho la trilogía original Bueno, la trilogía original El 5 también El 4 también Y el... El reboot ese que hubo También me gustó bastante O sea que me refiero que En cuanto a gustar Me gustan todos bastante Los Devil McCray Vale A ver si encuentro Alguna mandrágora por aquí ¿Esto sirve para algo? No hay mandrágoras por aquí No, no parece Por lo menos que haya Mandrágoras por aquí No parece No parece Yo me he pasado el 3 Con la guitarra De evitar yo Una experiencia crazy No jodas Ostras Eso ya es Next level, eh Vale Ahí está ¡Vamos! ¡Señor! Ya está, ya está Ya vamos poco a poco Más Vamos a dar una vueltita Por aquí Dos Nos falta una, ¿no? Estos juegos tendrían que ser Retrocompatibles con Play 5 Pues claro que sí Pues claro que sí O sea Y los Ellen Joder Los Ellen Hill Por supuesto Es que a mí eso es lo que más Pena Por no decir otra cosa Me da O sea, eso es lo que más pena Me da Porque es que Realmente la Xbox Es perfecta en ese sentido ¿Sabes? Puedes jugar a todos Juegos de Xbox Que hay O hubo Vale, pues Pues me falta Una mandrágora por aquí Y no sé dónde A no ser que hay Que pasar por la puerta No sé No sabría decir Dónde está Vamos a ver Eh Ya, ya digo, eh Los Ellen Hill Los Resident Evil Bueno, aunque ahora Tienen los Remix ¿No? Pero Y son bastante mejores Pero Pero joder A mí también me gustaría ver Uno de esos Bueno, aquí no hay nada, eh Vamos a pasar por la puerta A ver que Que nos dan Que igual están A la siguiente puerta Los Los otros Es para el otro lado Es para el otro lado Vamos a pasar por ahí A ver que hay Ah, aquí hay Aquí A ver A ver Joder Sois pesados, eh Pero que no me sigas Pesados De los cojones Cabula Cabula ley Que pe Pero ¿Se han pesados? Venga Uno menos Uy Que me pilla Madre mía Madre mía Que cerca está esto Mierda Que me va a matar El puto gusano este Me cago en la leche Vale Entonces Hemos venido de ahí Me parece Con lo que Nos vamos por aquí Vale Una ranilla de estas La que sumen Puntos para Gryffindor Eso es Más grajeas Vale Ahí no hay nada Más grajeas Venga y seguimos Son juegos Que un smartphone Tira No sé por qué Sí, eso es Eso es Que un emulador O sea, me refiero que Joder, no habrá emuladores Ni nada, ¿no? O sea Que además En la Play 3 Tenía un emulador De la Play 2 Y de la Play 1 Y No sé No sé Me parece un poco Absurdo, ¿no? Yo creo Vamos A tope Chaval Muy bien Muy bien Vale Hemos venido por ahí Me parece Así que Habrá que seguir Por aquí Dos Tres Cuatro Y sumamos Puntitos Y ya tenemos Los 100 Para Grifindor Dos Tres Cuatro ¡Ey! ¡Mierda! Tres ¡Mierda! ¡Mierda! Voy a cargar De nuevo Simplemente Por ¿Dónde estoy? Ah, aquí Aquí La puerta Simplemente porque Me ha quitado vida Y no tengo apenas nada Y Vamos a hacerlo esto bien ¿Tú crees los rumores De un Nuevo Silent Hill? ¡Hombre! Konami Lo tiene ahí Fácil O sea, me refiero Lo que pasa que Lo que no me creo Es que este es Kojima Estoy seguro Con lo orgulloso que son No No dejarán que Kojima esté Eso seguro ¡Vamos! ¡Hombre! Si es verdad Los rumores La verdad Que es un puntazo Este Que salga Un Silent Hill ¿Eh? Oye Ahí vamos Cinco Malditas Mandragoras ¿Eh? No me gusta Que haya tantos Tantas garajeas Porque le quitan poco Lo especial que tenía Antes del juego ¿No? O pienso yo Antes cuando veías Una garajea Era como más especial Ahora hay como Doscientas mil ¡Toma! Toma cincuenta puntacos Chaval A los Griffey A los Griffey Una predicción ¿Qué es esto? Es como una encuesta ¿No? La predicción Vale Eh ¡Hombre! Hedwig ¿Cómo era este? Hedwig ¿No? El búho Campo de entrenamiento Cuidado del puente A la entrada Vale No, no Gracias Pero no Ya Ya es suficiente Con lo que he hecho Vale Ahí Tenemos que ir Al puente principal A ver si no me pierdo Ni una vez Estaría guay No perderse Porque estos mapas Son bastante laberínticos Eh No son muy grandes Pero son laberínticos Y te lo dice así Sin más Te lo dice así ¿Sabes? Como quien no quiere La cosa ¿Y qué hay aquí pues? Va Sin más Luego si se Si hay que entrar Se entra Pero Vamos a ir al grano ahora Que tampoco Supongo que habrá Un cromo De brujas Famosos Y todo eso Y ya está Supongo que sea eso Lo máximo que haya Voy bien Estoy rodando El colegio Pero no sé si Dios La cámara automática Es horrorosa Te gira Y como súper Brusco Sigo sin poder entrar En equipo de Quidditch Anda Caiga un poco Cállate Vale Pues ahora El horror del Quidditch Que aquí los controles Ya sabéis que Madre mía Lo que sufrimos La primera vez Toma tu escoba Y vamos a empezar El entrenamiento Por cada Tingo nos vale Por eso a los buscadores Se les hacen muchas faltas Después de esto Vamos a practicar Con los controles básicos En una Con esta escoba No volarás muy alto Así que utiliza Izquierda y derecha Para esquivar los postes E intentar terminar Antes de que el tiempo Separe en mi crónome ¿Preparado? Venga A tope Si solo fuese Horizontal Ahí me refiero Control horizontal Pues ni tan mal Pero cuando viene el vertical Vamos Esto es La locura Máxima Vamos ¿Os dais cuenta Que solo yo Puntúo para Gryffindor? Hay 200.000 alumnos Más en Gryffindor Pero No, la otra La otra Si Si, si, si Este es mucho mejor ¿No? Elige tu escoba Moviéndote Hacia la derecha O la izquierda Si más tarde Quieres cambiarlos Claro, claro Has terminado El entrenamiento Has terminado El entrenamiento Básico De Quidditch ¿Quieres dejarlo? Buena sesión Harry Las puertas Uy Esa era la trampita Ahí estaba la trampita Típico que Te preguntan Si o no Pero siempre la asa No, como ¿Quieres repetir? No, no se que Y esa era ¿Quieres dejarlo? Y estaba puesto En el no ¿Sabes? Ese es el típico De Madre mía Todavía me acuerdo ¿Por qué nos matamos El duelo Para practicar? No sé Sí ¿Por qué no? Ya ha ganado Andrés Hazred Si quieres ganar Es cierto ¿Qué te parece aquí? El camino Nos sirve de separación Vale Recuerda Harry Esas flores Están brillantes Vamos allá Mira, vamos Lo que decía Había una parte En el En el Ocarina of Time Al principio Donde había un búho Y el búho Te decía siempre ¿Quieres repetir? Y yo como siempre le daba Como saltar, saltar, saltar Siempre le daba Sí, 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 sí ¿Sabes? Y siempre repetía El texto Un día estuve ahí No sé cuánto rato Digo ¿Qué largo es este puto texto? Claro, hay que explicar también Hay que explicar que Estaba en francés Y yo no entendía francés Evidentemente Por eso no podía leerlo antes Vamos La primera ya está Primero asalto mío Vamos Gua, chaval Qué paliza te estoy dando Chaval Vamos Que te calles, hombre Claro, tío Si me he enfrentado A Voldemort No me voy a enfrentar A ti, tío It's logic Bueno, ya vamos haciendo Poco a poco, eh Hemos hecho el entramiento De Quidditch ya ¿Quién será? Pues Malfoy Ah, sí Ahora tú ¿Cómo era este juego? ¡Ostras! Había un juego aquí Sí, tío Había Había que hacer Alguna movida aquí Sí, iba soltando Sí, eso es Iba soltando ahí las Esto era buenísimo, chaval Uy Qué desagradable es, tío Es muy desagradable Ahí la foto de Ron abajo, tío Vomitando, tío O sea, es bestial No te escapes, hombre Es que los controles Estelita A mí por qué me cuesta ahí Y a él no le cuesta No es lógico Él ha subido la cuesta Como si nada Vamos Vale, perfecto Bueno, Harvey Tenemos que deshacernos de estas babosas Te voy a dar el cuento de pan Para que las metas dentro Ponle el cuenco a Ron Para recogerlas Vacialo con cuadrado siempre que puedas En el barril Para que no se salgan Buena suerte A tope Ay, mierda Ay, Dios Espera, espera, espera Qué desastre estoy haciendo O sea, que hay que Hay que vaciarlas Vale, cuando se llena Ah Vale, vale Hay que mantener Ostras, vaya desastre Vaya desastre A ver A ver Vale Vale Ay Ay Joder, que hay que echarle la parte izquierda Madre mía 3, 4, 5 1, venga, vamos 2, 3, 4, venga, uno más 3, 4 ¡No! 2, venga, ya, vamos Vamos ¡Uf! Muy bien, muy bien ¿Esto en qué parte de la película es ya? Ah, o sea, ahora es la parte de De que luchan Bueno, que les hechizan ahí donde el partido de Quidditch y todo eso, ¿no? Tenemos que ir a clase de defensa contra las artes oscuras Sí, Harry No sé qué tienes en contra del profesor loca Eso cree Defensa contra las artes oscuras es en la planta de Harry Venga Aquí te hacen de guía, ¿eh? Los Te hacen de guía a los alumnos Hombre, está mejor, así no te pierdes Para mí, para el directo, es mejor Sin duda Es verdad que ahora es lo de esto, ¿eh? Sí, sí Las artes oscuras y el bicho ese que te... Ah, es verdad que tenías que matar a esos bichos, ¿no? Me parece A los azules esos Planta de arriba Se ha ocurrido el nombre, ¿eh? Planta de abajo, planta de arriba ¡Hombre! ¡Mierda! Que sí, hombre Es que no me tienes que resumir todo esto, ¿eh? Joder, macho, es que te resume todo Ah, está, por fin Vale, supongo que ahí habrá algo, pero... Por ahora vamos a pasar Déjame matarte Déjame matarte Sí, vamos Sí, vamos Ven a mí Ven a mí Qué voz de pervertido, tío Y bol de muerte, ¿eh? La verdad No me fiaría de él si... Si fuese un alumno Que te viola Te viola con su voz Nada más Venga, vamos 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 Ahora tengo que saltar Aquí Vamos, vamos Vamos Tengo que llegar, tengo que llegar Nada, nada Las garajeas hay que seguir ¡No! Menos mal que he guardado aquí Tengo que conseguir el... El de oro Vamos Oh Vale, vale, vale Es obra, es obra Pensaba que iría mucho más justo Me parece que no llevo ninguna foto firmada ahora mismo Pero... Otro era un cromo de brujas y magos Firmados por mismo Nada Ah, vale, vale Me han dado el... Vale, vale, perfecto 205 puntos No está mal, no está mal Son cuatro modalidades, ¿no? Me parece La... Quidditch Artes oscuras Herbología hemos estado Y falta otro, ¿no? Me parece Solo estamos cuatro en clases, ¿sabes? Cinco Hola a todos Soy Gilderoy Cinco veces ganado de premio El sonrisa más encantadora Concedido por la revista Corazón de Bruja ¿Ves, eh? Patrificus Totalus Vamos 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 Perfecto Espléndido 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 Vale Un 85% así tendré 87 Esa era la fácil Espléndido 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 Con mucho estilo Ay, he fallado la última, tío Joder, qué rabia Uno más Prepárate Perfecto Espléndido Perfecto Perfecto A ver No sé si He fallado muchas, eh Bueno, fallar Les he dado bien Pero no he hecho perfecto ¡Uh! Un 88-89, ¿no? Me parece que me voy a quedar justo ahí ¡Uh! Justo, justo, eh Muy bien Has ganado todas las copas y escudos de la casa Un cromo fundador de brujas y magos famosos Te está esperando Ah, ya ha ganado todas las copas de la casa ¿Ah? Ya ha ganado todas, ya Chaval Ah, eran cuatro, pero dos y dos Vale, dos en nervología, dos en esta Vale Increíble Podrías tener que hacer pronto vuestros... Vale, pero... Ah, es verdad Lo del espejo No, lo del armario, lo del armario, perdón No lo del espejo Un duendecillo de cornualles recién cogido No, pero... Esto es lo que decía antes yo Los... Está hablando y el otro está corriendo por detrás Tienes que estar... Vale, completo Vale, perfecto Cuando está tu... Vale Cuando está tu vida Perfecto Y déjalo caer Sí, sí Vale, perfecto Es verdad Es verdad Sí Eh Pero Ay, no, hombre, no Venga, venga, vamos Vamos Es que me ha quitado casi toda la vida, tío Venga, para arriba Para arriba Para arriba ¿Qué me ha dicho? Vale, a los demás ¿Y dónde están los demás? Que está arriba Vale ¿Pero por qué sale corriendo? Sale corriendo a todas partes, tío ¡Ey! Uno de estos La pocilla de esta que te recupera la vida ¡Venga, mira! ¡Venga, hombre! ¡Adentro! ¡Bueno! Ya digo, eh. Aunque no pillemos todos. Joder, es que el control es un poco... Es un poco transbólico el control, eh. ¡Ay! Son gatos, ¿no? O sea... El sonido de los bichos son gatos. O por lo menos yo los escucho como gatos. ¡Ay, que no he pillado! Con su planeamiento de varita, 20 puntos para Grifindor, pues son unos estupendos. ¡Venga! 20 puntitos más. Está preguntando a ver si me podía ayudar. 15 años. ¡Claro! ¿Les importaría comentarle a Ser Patrick el miedo que doy? Puede que así logre entrar en el club. No. Una fiesta de cumpleaños de muerte. No creo que haya muchos vivos que puedan decir que... Nunca había oído hablar de una fiesta de cum... A mí me suena de lo más deprimente. Muy bien. Pues sigamos. A ver qué tenemos ahora. A ver qué tenemos ahora. Esto también me acordaba. A ver si... Ahora qué vendrá. Ah, ahora el duelo con Malfoy. Claro. El duelo de la serpiente que empieza a hablar ahí. Por la copa de la casa. ¿Quién irá ganando a Slytherin? Estos siempre son un poco pringados, ¿sabes? O sea, no sé por qué no les ponen más... Ah, pues no, pues no. Hemos empezado ganando nosotros. A tope, chaval. Gryffindor es la casa que más puntos, puntos, tiene. Que más puntos, puntos, tiene. Me encanta que ahí se oyen aplausos y así. Y no hay ni Dios en la sala, ¿sabes? No le interesa a nadie ahí que... La competición. Vale. Ya está mi fiesta de cumpleaños de muerte. Vamos. Vale. Lo bueno que tienen es que te guían, ¿sabes? Sobre todo para los directos, ¿sabes? No... No ya para jugar, pero para los directos. Por lo menos no te pierdes ahí por el castillo como en el primero. Que hubo una vez ahí que me perdí... Bueno, era por una tontería, pero bueno. Me perdí. La cosa es que me perdí. Y estuve ahí una hora dando vueltas. Que sí, hombre, que sí. Vamos. Hay pastel de víceras con gusanos que son cubiertos de esponjos. Increíble, sí. Increíble. Casi decapitado. Sí, Cole. Esto no... Vale. Vamos a seguir. Supongo que está de abajo. Este... En esta puerta, ¿no? Sí. Sí, es el mismo castillo que esto. Es el mismo castillo que... Que la primera parte me parece, o muy parecido. Por aquí, Harry. Harry Poster. Vale, será por abajo. Aquí es donde hemos empezado antes. Por aquí, ¿no? Vale. Bueno. Ya entramos ahí en las mazmorras. Vale. Vale. Me han dado ahí cinco puntitos. Venga, otros cinco puntitos. Con este, otros cinco puntitos. Y con este... Ahí estamos. Perfecto. Vale. Vale. Hay dos puertas. No sé por dónde tendré que ir. Por este o por el otro. Pero bueno. Voy por este primero. Esto que abre la puerta de fuera, ¿no? O subo un puente o alguna movida así. Sí, subo un puente, sí. Vale. Un escalón. Hay que activar otros. Vale. ¡Eh! Grajeas. Vamos. Vale. Vamos por aquí. Activamos lo que hay que activar. Y luego por la otra. Y se activa lo que hay que activar. ¡Ay! ¡Qué vida más tonta me ha quitado! ¡Joder! Ya le daré. Vale. No puede encontrar a sus amigos. Pobre Potter. Cállate, hombre. Pesado. Vale. Activamos esto. Y esto abrirá la primera puerta que hemos visto antes con el bloqueo, ¿no? O sea, subirá un escalón y abrirá otra puerta, ¿no? Vale. Perfecto. Pues vámonos. Pues ya hemos ido. Por aquí hemos venido. Y la puerta de enfrente tiene que estar abierta, a ver. Ah, pues no está abierta, ¿no? Se va para después, supongo. Vale. Entonces, saltaremos por aquí a ver si llega. Sí. Llega ya. Vamos a coger todo esto. Vamos a beber esto también. Que para la vida vendrá bien. Perfecto. Ahí están. ¡Venga, Harry! ¡Venga, Harry! Esto de la fiesta no me acordaba mucho, la verdad. Me alegro mucho de que hayáis podido venir, Harry. Os recomiendo el pan con moho y el salmón putrefacto. Vale, están por aquí. ¡Feliz cumpleaños de muerte, Nick! Vale, vamos a que nos ha robado bien. Esto yo no me acordaba, tío, esta parte. ¡Joder! ¡Joder! Vale, vale, vale. Se mueve siempre una vez, ¿no? Vale. Ya está, ya está, ya está. Lo pillo ya. Ya está. Esto está hecho. Ya está. Esto está hecho. Venga, ya falta un par de golpes y... Y ya está Ah, está, perfecto Perfecto Muy bien, pues... Ah, la serpiente otra vez Ahí, la serpiente de Voldemort Ah, el libro, ya nos cuenta... Pasamos a otra... A otra fase Supongo que ya sea lo del combate con Malfoy Y lo del partido de Quidditch y todo eso, ¿no? Con el corazón en un puño Había algo brillante en la pared de enfrente Harry se acercó lentamente Ah, también está en los baños, es verdad ¿Cómo se llama esta la llorona? Eh, no sé qué la llorona ¿Cómo era? Está colgando de una antorcha por el rabo Estaba tiesa y con los ojos muy abiertos Había un mensaje en letras muy grandes Despintado en la pared Encima del animal Harry Se estremeció al leerlo La cámara secreta se ha abierto Temblar de enemigos del heredero Antes de que a Harry le diera tiempo de irse Aparecieron varias personas en el pasillo Cuando Quidditch vio a la señora Norris Acusó a Harry a gritos ¡Tú has matado a mi gata! ¡La has matado! Entonces, Draco Malfoy Gritó para que lo oyeran todos ¡Enemigos del heredero, temblad! Los siguientes seréis los sangre sucia El profesor Dumbledore Calmó a los presentes Y mandó a todos a la cama Ron le dijo que creía saber Quién era el heredero de Slytherin Y ambos fueron a reunirse con Hermión En la biblioteca Vale Ahora es cuando tienes que coger los tres ¿Cómo era? El pelo de gato De no sé qué Para convertirte en... En... Joder, es que los nombres no me acuerdo, tío No me acuerdo los nombres Estoy seguro de que Draco Malfoy es el heredero de Slytherin Puede que tengas razón Y si así es, sé cómo demostrarlo ¿Multi qué? La poción multijugos hace que una persona se transforme en... En la otra Podríamos convertirlo en tres Podríamos convertirlo en tres de Slytherin Y las usadas con... Vale Para hacer la poción multijugos necesitamos varios ingredientes Crisopos, sanguijuela... Vale De bicumio y pie en tiras de serpienta... Vale Claro Yo una cosa, tú otra y tú tres, ¿no? Cuando encuentre un lugar donde prepararé la poción multijugos Os mando a Headway Increíble Increíble Vale, pues vamos para allá ¿Cuándo es el partido? Pero el partido no era antes Es que ahora me estoy haciendo un día ahí con el orden de la película Atentamente me dispara a este año Al igual que el pasado no voy a consentir ningún tipo de desobediencia Vale, si te acuerdas Primero tienes que activar el caldero Vale Después tienes que pulsar los tres símbolos indicados hasta que el caldero esté lleno Vale Listo Increíble Puedes activar para obtener la poción Vale Pues listo Listo Esto ya hicimos en el primer juego Así que es como un... Una especie de repaso Ahí ha sido un poco pegote la clase Pero bueno Se me perdona Que animal están asquerosos Tengo piel de serpiente africana Si queréis ¿Me necesitáis para hacer los deberes? Eh, sí Exacto Para hacer los deberes Entonces, Harry Vamos a hacer un trato Si consigues dejaros los nomos deberes Te doy la piel de serpiente Muy bien Muy bien Me parece buen trato Me parece buen trato Y aquí era cuando ibas al bosque En la araña Sí, no Que te venía en busca del coche Sí, sí Es en este juego también O sea, en esta película En esta Bueno, a ver si le doy Madre mía Empezamos bien Joder He pasado entre los dos, eh He pasado entre los dos Vamos Vamos Cien punticos, dos buenos Ahí está el bonus Solo te deja una vez No pegarle Sí Eso parece, sí Solo deja pegar una vez Le he dado Le he dado Qué falso Qué falso Le he dado, eh En el brazo Vamos, el gato Ya está Ya ha pasado el 500 Increíble No No Ala, chaval 99 puntajos, eh No está, no está mal Muy bien Te has superado Muy bien, Harry Ya está Ya tengo la piel Una cosa menos Aquí ha sido divertido, Harry No quiero hacerlo otra vez Por supuesto que no Por supuesto Of course Tienes que irte corriendo al campus El partido de Quidditch Pero no ha sido tan Vale Vayamos al campo de Quidditch Vale Pues vamos, vamos Ahora es el partido Ahora es el partido Este me parece que el de Gamecube Tenías que ir por las Ahí, ahí Por aquí, por aquí Sí, esquivando esto Las maderas y tal Ya he recordado algo de esto Y estamos en este partido tan importante Entre Slytherin y Gryffindor Slytherin gana por 60 puntos a cero Con esas escobas ultra rápidas Todo depende de ti, Harry Solo podemos ganar si atrapas la Snitch Tienes que ser más No puedo con esta blanche ¿Qué pasa? ¿Estás bien frente cortada? Alguien está interviniendo en esa blanche Ahí está la Snitch Malfoy va por ella Allá van a por la Snitch Que va hacia las gradas Vamos Ven aquí Malfoy ¡Venga, peale! ¡Venga, peale! ¡Venga, peale! ¡Venga, peale! ¡Vamos! Que puedo cogerla ¡Vamos! 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 ¡Qué mal! Dios, es que los FPS que tiene este juego Madre mía Si va a 15 FPS esto Vamos Joder, va más lento que... Venga, vamos, vamos, ya está ¡Ay! ¡Ay, que lo tenía ahí! Ahí está Ahora es cuando se jode el brazo ahí Que se le queda ahí medio... Mira, Cyberpunk, tú 2077 A Harry le colgaba el brazo en un ángulo muy extraño Pero en la mano sana tenía la snitch ¡Ajá! ¡Hemos ganado! El profesor Lockhart le dijo a Harry que se tumbara mientras le curaba el brazo con un encantamiento Harry sintió una sensación rara y desagradable desde el hombro hasta la punta de los dedos Ya no le dolía el brazo Porque había dejado de sentirlo Bueno, sí, esto pasa a veces Será mejor que vayas a la enfermería, Harry La señorita Ponfrite... Eh... Curará Justo después Dumbledore y McGonagall entraron en la habitación Con una especie de estatua Y la dejaron sobre una cama Significa Que han abierto de huevo la cámara secreta Hermión le susurró a Harry que iba siendo hora de conseguir los ingredientes para la poción multijugos En cuanto se te cura el brazo tienes que ir al callejón Diagon A Harry no se le curó el brazo hasta mediados del trimestre Y siguiendo el consejo de Hermión tomó el tren a Londres ¿Pueden salir de la escuela? Harry se encontró con Hagrid en el callejón Diagon ¿Pueden salir de la escuela? ¿Realmente? Os imagináis que hay unos críos saliendo de la escuela ahí De la isla Venga Me largo de aquí Que sí Ya sé que es el callejón Diagon En un rato Muy bien Pues nos vemos aquí en un rato A ver Leer anuncio o no Este está cerrado Leer anuncio o está cerrado Leer anuncio o está cerrado Ahí va No he visto la cinemática pero Nos han dado algo Ah El aseo Esto es Myrte de la Llorona Es verdad Myrte Que no me salía antes Vale Leer anuncio Leer anuncio Farmacia Vamos a ir a la farmacia Vamos a ir a la farmacia Corro Han soltado una bandada de duendecillos en mi tienda Y me accedo hoy lo que quieras Si los detienes antes de que me destro Pues venga Eh Ay Ay Vendo 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 Muy bien Sanguijuelas Vale, ya tengo sanguijuelas, perfecto Perfecto Sanguijuelas listas Ya tenemos dos de tres y nos falta la última Y ya nos iríamos a los baños para Transformarnos en estos tíos Espiarles Y después de espiarles Me parece que ya es donde se abre el baño Y todas esas movidas, ¿no? ¿Hay que entrar aquí o...? Está cerrado ¿A dónde había que ir? ¿Este ya hemos hecho? ¡Eh! Tienda de animales Aquí está Tienda de animales Todos los crisopos en el tiempo marcado Venga ¿Tengo que coger esos? ¿O cómo va esto? Ten cuidado Me está rompiendo Ten cuidado ¡Joder! Vale, o sea Se mueve donde están estos ¿No? Los... Los bichillos No están aquí, eh Vale, estos están aquí Vale, ahora se han ido arriba Eso es Aquí, se han metido aquí Vale Vamos abajo de nuevo Dos Vamos arriba otra vez Vale, están al fondo Vale, me falta la última Que estará abajo otra vez Ahí está Vamos Vamos Os he cogido todo Seguro que no nos echaré de menos Perfecto Ya está, ¿no? Ya he cogido Ya he cogido, ¿no? Creo que sí Escarpedo La cámara tiene el filtro de los tiempos de mi abuela La... ¡Ah! Ese Es un filtro de blanco y negro Sí, el que se mueve La caja se mueve, sí Es el blanco y negro, sin más Ahí está, Jaquerito Perfecto, perfecto Nos volvemos Pues muy bien Pues vamos a volvernos Ya tenemos todo Así que tenemos que ir al baño ahora Hacernos ahí la poción Y ya después Eso Ya está cerca lo de Lo de infiltrarnos Y... Y básicamente eso Para conseguirlo Las aguijuelas Yo ya tengo un pelo, ¿eh? Vale No tenga efectos irreversibles Deberías ir a conseguir pelos de Kramer y Igor Ah, eso es Vale, ahora tenemos que conseguir los pelos, ¿no? ¡Hombre! Las chicas Mi vida en este lugar fue espantosa Y ahora venís a amargarme también a muerte Madre mía Le veo positiva, ¿eh? Le veo positiva Tiene futuro Oh, Howard es un buen sitio Para cuando estéis muertos O sea Un sitio grande Con amigos fantasmas Bueno, tampoco está tan mal Tienes la habitación del baño para ti sola Not bad A ver si puedo conseguir pelos de Kramer Vale, la sala común Vale, o sea que los... Los pelos lo va a conseguir él, ¿no? Pues venga Mira, podemos entrar por aquí y tal Podemos conseguir cositas Pero bueno Realmente como vamos a... A lo principal Ahí está Malfoy Vamos a seguir a la alfombra Venga a mí Venga a mí Parece un poco la voz de... De Gollum, ¿no? O sea Ven a mí Mi tesoro Están en el gran comedor Se están apuntando al club del duelo Quien sea el profesor Ah, el duelo también, claro Contra... Contra Malfoy Pero eso se da ya pronto Eso tiene que ser... Vamos Donde le habla la serpiente y todos asustan y... Pero lo del bosque también es en la segunda película ¿O me estoy liando yo? Que sí, que sí Que tiene que ser por el coche O sea... Que luego se escapa en el coche Realmente en la segunda película Pasan un montón de cosas, ¿eh? Ah, pensando... Volviendo a pensar las películas y tal Retando a todo el mundo a duelo Vamos, hay un duelo Le gano de fijo, vamos Ahí, ahí, el duelo Claro, el duelo Luego se da el bosque Y luego ya el final, ¿no? Joder, qué recuerdos, ¿eh? Si es el gran Harry Potter ¿Quieres batir? ¡Vamos, Harry! Ten cuidado con las velas, Potter Tiene beneficios especiales Créeme Vale, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡1-0! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vaya paliza que le estoy dando al Maupo! ¡Increíble! ¡Palifica, chaval! Si crees que me vas a ganar No sabes la que se te toma esta, Potter ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, es que tengo ganas contra la serpiente! ¡Joder! ¡Joder! Hasta ya, ya le he pillado el truco a esto ¡Joder! ¡No he dado ahí! ¡Dios! ¡Me da siempre! ¡Pero! ¡Si esa no me había dado! ¡Joder! Vale, pero no puede ser que me dé siempre Vale, ya está, ¿no? Vale, el libro Bien, bien Vamos a ver Que nos cuenta ahora ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La serpiente fue directa por Justin Finch Fletchley Pero antes de que lo atacara Harry se puso en medio y gritó Déjalo en paz O eso era lo que él creía que había dicho Miró a Justin Y vio que el chico lo miraba enfadado ¿A qué te crees que estás jugando? La serpiente estaba en el suelo Dócil como una manguera de jardín Entonces ¿Por qué Justin y los demás Lo miraban en un horror? ¡Justin! Ya solo falta que le llame Justin Harry no sabía que era El Parcel, así que Ron Se lo explicó ¿Hablas con las serpientes, Harry? Hermión Le contó que Salazar Slytherin Era famoso por hablar con las serpientes Y le dijo que todo el colegio se iba a creer Que él, Harry Potter Era su heredero Y por tanto culpable de los ataques Dumbledore no estaba en su despacho Cuando Harry llegó Era una estancia muy interesante Harry vio el sombrero seleccionador Se acercó a él Y el sombrero le habló Te preguntas si te puse en la casa adecuada Te repito lo que ya te dije Eras un buen candidato para Slytherin Harry sintió que se le encogía el corazón Y le dijo al sombrero que se equivocaba Entonces oyó un ruido detrás Y se volvió Harry gritó sorprendido con... ¡Ah, lo del Fénix! El ave resurgió de las llamas Más bonito de lo que era Entonces se abrió la puerta del despacho Y entró Dumbledore Paws Es un Fénix muy bonito, ¿verdad? Harry asintió Todavía conmocionado por la visión del pájaro ardiendo Dumbledore le explicó que los Fénix Eran criaturas fascinantes Pueden transportar cargas muy pesadas Y son mascotas múltiples Dumbledore le dijo que no creía Que él fuera el responsable de los ataques Y le preguntó si había algo que quisiera contarle Harry pensó en la voz que oía Y en la horrible sospecha que tenía De que de alguna manera Estaba relacionado con Salazar Slytherin Sin embargo no le contó nada Y Dumbledore le dijo que se fuera Muy bien Muy bien, así que ya el combate ya tenemos hecho Ya saben que hablo con las serpientes Está en conclusión de que eres el heredero Sí Claro que no Así limpiaremos tu nombre Ron, has conseguido el Cranet Gold No tardará mucho en dejar De hacer efecto Pelos y beberos, vale Vamos, para adentro Y tres, para adentro A tope Vale, perfecto Ahora supongo que tenemos que infiltrarnos No sé por qué me da a mí O sea, os recuerdo yo por lo menos Que era una fase de esas Como de caída Como que te resbalabas por el suelo No sé por qué No sé si era este El de GameCube o el de No sé O sí, de esta fase sí Como de Hermión dijo que a lo mejor nos costaba movernos Porque Krabi Bueno, no pienso intentar saltar eso Así que será mejor que volvamos antes de que la moción Tenemos que descubrir dónde está la sala común A ver si podemos seguir ahí Ahí hay uno de Slytherin Rápido Venga, a tope Sí, ves como resbalaba Sí, ya Ya recordad ahí lo que resbalaba Que ya me dirás Imagínate cada uno Para ir luego de clase A su sala, ¿sabes? Ir así Por el camino así Pues imagínate resbalando Pegándose con todo Estatuas que te pegan Increíble Súper seguro el camino a casa Increíble Incluso le voy a adelantar ¡Vamos! Oh, 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 que me quedo ¡No! ¿Qué me estás contando desde aquí? Venga, hombre Joder Pero si estaba ahí Dios, por un milímetro Joder Estábamos ahí mismo, tío Bien Bien, 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 bien Todo este tiempo Todo este tiempo ¿Cómo lo sabías? Todo el mundo cree que es Sam Potter El amigo de los sangres sucias Es el heredero de Slytherin Si espera quién es en realidad Podría llevarlo Seguro que tú sabes quién está detrás de todo esto ¿Sabes que no, Goy? ¿Cuántas veces voy a tener que repetírtelo? Lo que sé es que la última vez que abrieron la cámara secreta Murió una sangre sucia Es solo cuestión de tiempo que muera otro de ellos Espero que sea grande Es un poquito cabroncito, eh Vale Ahora Ahora que venía Ahora volvíamos aquí Y eso es Fuera Se ha vuelto loca Maldita los hombres No vengo Antes de que te den No vengo 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 Lo mejor es cuando salgan aquí del baño Vale Vamos todos a tirarle libros a Mirtel Y te lo vuelvo Vale, ¿cuándo sale Hermione ahora con esto? Hermione con... Ah, esto es el libro este de Tom Riddle, ¿no? Me parece que era Ah, ahora va el pasado, es verdad Cuando Tom Riddle y tal Es verdad, es verdad Me alegro de volver a ser yo ¿Dónde está Hermione? Espero que no le pasara nada Estoy muy desgustada Has faltado a mi nueva clase de defensa Es un mago, por favor, tienes que estudiar con los mejores Vale, a su despacho Vale, está en la parte de abajo Eh... ¿y cómo voy a la parte de abajo? Supongo que por aquí Siguiendo la alfombra, ¿no? Digo yo Sí, a la planta de abajo Literal, eh A la planta de abajo Vale, vale Adiós, eh Caracuadradas Madre mía Eh... vale Supongo que sería por aquí Su despacho Vale, ¿y su despacho dónde estaba? Ahí estaba la clase La clase esto de... Contra las artes oscuras Pero... ¿Pero su despacho dónde estaba? Su despacho estaba en su clase, ¿no? Encima de esas escaleras Si no recuerdo mal Estaba por aquí encima No, esto es la biblioteca, ¿no? Si no me equivoco Biblioteca, sí Y por aquí Eh... Al vestíbulo No sé si es por aquí, eh ¿El despacho estaba cerrado? Se ha cerrado con llave Así que vamos bien Vamos bien Vale, ese es el comedor Esto está cerrado Ese es mazmorras Así que tiene que ser por aquí Sí o sí Tiene que ser por aquí Veamos a ver Aquí 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 La ha convertido en un gato Espero que la señora Pumfrey No le haga muchas preguntas Tengo una clase partidual con Lohar Perfecto Ahora es cuando descubre que es un farsante, ¿no? Si no me equivoco Ahora o es al final Cuando bajan a la cámara secreta No, no, no Ahora Y luego la hacen bajar A la cámara secreta Si no me equivoco La hacen bajar porque es Es un falso La han petrificado Y no hablemos de la señora Norris No te preocupes por nada Soy vuestro Mira mi elegante varita Movers Hace esto tres veces Y aprenderás ¿Preparado? Venga, dale Con mucho estilo Como yo Voy a, vaya Voy a desastre ¿Preparado? Perfecto Con mucho estilo Como yo Con mucho estilo Como yo Vale, perfecto Vale, bastante bien Seguramente sacaré un B aquí Un ochenta y pico, ¿no? Supongo setenta y pico igual Ochenta y tres Uno más Prepárate Así que a este Espléndido 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 No, a ver Con mucho estilo Va, va Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Vale Me ha faltado una Me ha fallado una A ver si me da en edad Noventa y cinco Va a estar justo, ¿eh? Yo creo que entrará en B Más que nada No jodas No, no Tengo que hacer perfecto No Tiene que ser perfecto No 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 Tío Con mucho estilo Como yo Perfecto Perfecto No, ha hecho peor que antes, tío Joder Joder, joder No, no, no No le doy, ¿eh? ¿Por qué le eches? Pero si le doy cuando llega Va, que den Así mismo Va, así mismo He conseguido menos puntuación que antes Pero bueno Ahora he conseguido 83 O así 87 Pues bueno Nos cagamos con la B Y ya está No pasa nada Ha llegado el momento De poner en prax Harry Mantén pulsado el botón Berlimidium Vale Vamos Uff Que justo Habrá que tener cuidado Para que no me quite el trabajo En unos años Solo 20 punticos Madre mía Vale Con lo del profesor Ya tenemos hecho Siguiente paso A ver que es No recuerdo exactamente Ah, vale La competición por la casa Aquí Slytherin Me pasará seguramente Siempre hacen lo mismo Empieza ganando Gryffindor Después Slytherin Y al final Gana Gryffindor Bueno, en alguna película no Pero bueno No, no, no Seguimos ganando Es la casa que más puntos tiene La competición por la copa de la casa Se está intensificando Pues me he confundido Pues me he confundido Vale Pero ya no falta mucho más Que lo del bosque Yo creo, eh Lo del bosque Y lo de esto Solo 46 Tengo una sorpresa Para ti Y para todos Mis encantadores Cupidos Portadores De tarjetas Eh tú Harry Potter No te muevas Tengo que Portales de San Valentín Vamos Que tengo que escapar ahora, ¿no? Madre mía Vaya Vaya Fase de relleno Hombre Hombre, no está mal, eh Tampoco me gusta, eh Pero Esto es fase de relleno Vamos Vale Genial Pues venga ¡Ostras! ¡Madre mía! Me he tirado a tomar por saco Espera, ¿puedo hacer una cosa? Ah, y no puedo ir yo por la izquierda ¡Qué graciosos! ¡Joder! No acierto, ¿eh? Vale Me he mal que he guardado aquí Vale, perfecto ¡Madre mía! ¡Qué pesadicos, eh! Vale Vamos allá Ah, sí, ahora es cuando estás... Cuando ves a Hagrid y todas esas cosas, ¿no? Lo de... Lo de Reader y todas estas cosas Harry miró las páginas en blanco del diario Sacó un frasco de tinta roja Mojó la pluma Y se le cayó una gota en la primera hoja Emocionado Hace cincuenta años Hace cincuenta años La vieron y murió una niña Yo atrapé a la persona que abrió la cámara entonces Harry se lo pensó un momento y escribió Vale Ah, sí Cuando veía en el recuerdo veía a Hagrid con la araña Y entonces ibas al bosque Eso es Eso es Y vio que estaba en un pasillo de las mazmorras de Hogwarts Espiando por la rendija de una puerta Había un chico de unos dieciséis años Harry supo inmediatamente Que era Tom Ridley El dueño del diario En ese momento Oyó a alguien susurrando Vamos Tenemos que irnos Venga A la caja Era la voz de Hagrid Sin duda Harry consiguió verlo por fin Arrodillado delante de una gran caja De repente Ridley salió de su escondite Buenas noches Rubio Se acabó Voy a tener que delatarte Lo mínimo que podemos asegurarnos De que lo que hemos tenido que ser sacrificados El joven Hagrid Se levantó con su altura imponente Y gritó lo más alto que pudo No ha sido él Nunca lo haría Nunca Entonces De la caja salió algo Que hizo que Harry soltara un grito de horror Que nadie oyó Un cuerpo enorme La araña Bajo y peludo Con muchas patas negras Varios ojos Y un par de pinzas afiladas La cosa se escapó corriendo por el pasillo Y se perdió de vista ¡No! Todo comenzó a dar vueltas Y se hizo la oscuridad Harry Aterrizó de golpe Más tarde fue a buscar a Ronnie y a Hermión ¿Qué pasa? Harry no conseguía articular palabra Eso es, eso es Ya por fin Joder es que no me acordaba del orden de las cosas Y me faltaba este No me acordaba que la araña se veía aquí Puede que Ridley se haya equivocado de persona Tal vez fuera otro monstruo al que ha estado atacándola Hagrid nunca mataron Siempre hemos sabido que a Hagrid lo expulsaron Los ataques debieron de parar cuando ese Voy a ir a la biblioteca a ver si puedo encontrar algo sobre Tom Ridley ¿Por qué no vais vosotros a esa pregunta? Claro que sí Nosotros preguntamos Habilidad para esconder Recuerda que tienes que recogerlos para aumentar los poderes de tu capa Solo dura un rato Así que preocupe Puedes abrir las puertas utilizando los botones Solo tienes que encantar un objeto de Muy bien Muy bien Buena suerte Ok, pues venga Cañita esto Hey Chaval Casi me pilla aquí el Vale Vale Leviosa Vale Espero que no me vea Espero que no me vea Vale Ahí está Snap Sube Vale Bien Bien Vale Vale Genial ¿Y cómo llego ahí? Si por simple curiosidad Tengo que dar la vuelta otra vez ¿No? Si Eso parece Tengo que saltar por el árbol Si Tranquilo Snape La verdad que las voces en castellano me gustan mucho la película O sea Estos no le pegan mucho Bueno, ya estoy acostumbrado a las películas Maconagall ¿Qué hace usted ahí? Vale Vale Perfecto Genial ¿Para cómo vuelvo? ¿Ves? Es que ya sabía que me iba a pillar O tengo que esperar Que se dé la vuelta ¿No? Supongo Tranquila Señora Joder Me ha pillado de lleno Se ha dado justo la vuelta Entonces Pues habrá que esperar un poco más A ver si entra aquí Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vale Genial Pues nada Uy Que es Snape Ve al Están los dos Están los dos Vale Tengo la capa ahí Delante justo Vale Vale Hemos desbloqueado la puerta Pero este anda por ahí ¿No? Es que realmente no sé dónde están Si salgo Seguro que me la harían Uy Chaval Qué buena Qué buena Vale Tranquila Hombre Tranquila Señora Ahora vamos a ir por aquí Joder Están los dos ¿En serio? Pues no sé a dónde tengo que ir Por aquí no es Hay que abrir la puerta Pero por aquí no es Voy a ir para Para el otro lado Por aquí por ejemplo Y ahora por la derecha Ahí estamos Vale Ahí se abrirá la puerta Pero hay que Pero hay que ponerse encima Ostras que hay Contrarreloj Pero no puedo Es que hay que esperar Que se dé la vuelta Sí Ahora Venga Ábrete Hombre Que sí Que sí Ahora 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 Vamos Ahí Perfecto El ministro de magia Si resulta Si resulta que no ha sido Hagrid Y no volverá a hablar Del tema Si pescamos al culpable Te soltaremos Y te pedimos perdón Vamos a seguir Claro que sí No pinta nada mal Tú sigas a las arañas Vale Ya estamos en el bosque Lo que no entiendo Es que Si esto Evidentemente es ilegal ¿Cómo es que está puntuando Para Para Gryffindor? ¿Sabes? Si se supone que no saben Que están haciendo esto No puedo puntuar esto Para Para el torneo de la casa Genial R1 Ah Coño Que Joder Que puedo Bloquear esto La vista Joder Me entero Ahora Que puedo bloquear La vista Ya cuando estamos Al final del juego Ya casi ¿Vale? Vale Eh... Tenemos dos pasadizos ¿Vamos por aquí o vamos por aquí? Para mí aquí es la otra parte, eh Pero, bueno, voy a ir un momento por aquí Aquí habrá algo extra, supongo O no sé, igual es por aquí, eh Vale Pero esto no es el principio Pero esto es el principio, ¿no? No, no, no Ponte donde estoy señalando, mira la cascada y verás la luz Ponte donde estoy señalando Ponte donde estoy señalando, mira la cascada y verás la luz Ah Vale Vamos, vamos, vamos A toda leche Perfecto Genial Realmente son bastante fáciles de matar, eh Ahora, sabiendo que puedo bloquear en esto La vista La verdad que son bastante fáciles de matar Claro, sin bloquear la vista ¡No! Buah, tío ¿Qué me estás contando, hombre? ¿Qué me estás contando, hombre? Pues se ha hecho transparente cuando estaba pasando de ahí O sea No me jodas Vamos, por lo menos Esto está ya hecho Esta fase la verdad que no me acuerdo mucho yo, eh No, no lo recuerdo mucho la verdad, esta fase Vale Tenemos una de pociones Vale Vale Muy bien Ahí tenemos un cromo No habrá sido todo esto para el cromo, ¿no? Albus Dumbledore Lo mejor es que ha sido todo esto para el cromo Oh, es Dumbledore, ¿no? Sí, sí Ha sido para el cromo, tú Ya sabía que era el otro camino Ojo No sabía que este camino iba a ser tan largo Ah, no Simplemente Ah, este Vale, vale, vale Pensaba que desde el principio había Como había como dos caminos Pensaba que ese era Ah, no Es que tengo que hacer Vale, vale A ver, a ver, a ver Uy Uy, 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 uy Como han dado eso Genial Otro menos Vamos a subir esto Vale Vamos Ya tenemos que estar cerca, ¿no? O sea Uy, uy, uy ¿Y ese troll? ¿Y ese troll? No recuerdo ya apenas nada de este De este cacho No sé No recuerdo apenas nada de esto Me ha visto ahí entre las paredes Juego las vistas, chaval Buah, aquí me va a ver, ¿no? Vamos ¿Y yo de qué no me acuerdo? De esta fase O también tengo que decir que Jugué tanto A la fase principal O sea, yo no podía guardar la partida En estos juegos Entonces igual me habría pasado Muy pocas veces el final del juego Puede ser Tenía que pasarme todo el juego de golpe Y puede ser que Que eso No Vale, tengo que meterme aquí cuando viene Me meto aquí Y que pase largo Bueno, podría haberle seguido también Ah, no, 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 no Ahí se da la vuelta Ahí se da la vuelta Ya se da la vuelta ¡Hombre! Joder Hay un montón ahí, tío Hay un huevo aquí Uf, chaval Uf, uf, uf Jodía, esta fase, ¿eh? No era fácil, ¿eh? Menos con la cámara que tiene el juego Ahí está la araña Esto sí me acuerdo Esta araña sí me acuerdo, sí Un viajero me entregó a Jadri Cuando todavía no había roto el cascarón Me tenía armario y me daba de comer Me protegió ahora bien Vivo en el bosque La criatura Bueno, pues entonces me voy Había que Vale, hay que romper Uy, ey, ey, ey Dios, qué asquito me dan las arañas, ¿eh? Es un poco pesadico el combate Vale Muy bien, ya está Ah, es que aquí Vale, es mejor echarles así De estas simples Así, de estas simples Sí, mucho mejor Tranquilo, amigo Venga, vamos ¡Rompelo! Vale Pasamos otra vez por aquí Vale Vale, otro menos Venga, la azul también tiene que estar ya A punto Venga, vamos Ahí estamos Venga, casi, casi, casi está Casi está Bien Perfecto Ah, te va a posar La primera araña Es que deja Grajeas, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Es el último sitio Que me metería yo Pero bueno Ahí, ahí Está el coche A tope Vale Ahora ya nos vamos a por La serpiente La última parte Ahora sí que sí El coche se paró en seco Y Harris se montó Deprisa, Ron La puerta se cerró de golpe Y Ron no tuvo ni que tocar el acelerador Porque el coche ya había salido disparado Subieron la cuesta a toda velocidad Salieron de la hondonada Y enseguida se internaron en el bosque Las ramas golpeaban las ventanillas Mientras el coche se abría camino hábilmente Siguiendo una dirección que obviamente conocía Tras diez minutos Ruidosos y movidos Vieron un claro entre los árboles Y el coche se paró tan en seco Que estuvieron a punto de salir volando por el parabrisas Habían llegado Al final del bosque Harry y Ron Volvieron sanos y salvos A la sala común de Gryffindor ¿Para qué hemos ido? Me gustaría saber ¿Qué hemos descubierto? De Harry nunca abrió la cámara secreta Y era inocente Era inocente Muy bien Senté ahora Sergio Habla Parcel Así hace como No sé ni lo que dice Pero siempre Así hacen Otro ataque Hermión Grelle Petrificada Vale Les ha dicho todos los alumnos Que se queden en sus respectivas salas Toma noticia para ti En particular Siento decirte que tu hermana Ha desaparecido Sospechamos que se ha llevado A la cámara secreta Una chica Y si sigue ahí Voy a buscar a Lockhart Lo que está atacando a la gente Está claro que está relacionado Con las artes oscuras Claro que sí Para siempre Forever and never Vale Pues nos falta El último cachito ya Del juego Vale Joder Espera ¿A dónde Hay que ir? A los baños Que los baños están arriba Si no me equivoco Y para ir a los baños Habrá que ir por fuera Joder Ahora justo al final Cuando tengo que ir a los baños Ahora Me haré la picha de un lío Plantario Tíguese por aquí Vale Y no tengo mapa O algo así Déjame matarte Déjame matarte Ahora toca el basilisco Sí exactamente Eso es Toca basilisco La culebra Tíguese por aquí Porque me estaba hablando Mira ahí Ahí está No se ha desaparecido Por la puerta Ahí Uno de Gryffindor Que diga De Slytherin Es por aquí fijo Algunas puertas Están cerradas Con lo que Este será el baño ¿No? Este tiene que ser Aseo Eso es Hemos salido antes de aquí Así que perfecto Déjame matarte A ver A ver Mirtel ¿Dónde estás? Ven pa'cá Morena Bueno Morena Morena Ven pa'cá Transparente Hay que hablar aquí A la Tique está Por aquí A ver Aquí Tique está Venga Ahí Ah no ¿Cómo entro aquí? ¿Qué? Tengo que ir a Aseo Si no me equivoco ¿Por qué es el que juegas Juega consigo mismo? ¿Qué está pasando aquí? Ya tanto hablar Hablar solo Tío Tantos directos Y tantos años así Que ya Ya hablo solo Tío Vale Pero no sé No sé lo que tengo que hacer Ya sé que hay que abrir Hablando parcel esto Pero Pero ¿Alguien se acuerda aquí Que hay que hacer? Estoy mirando A ver si puedo hablar aquí Parcel o Buah Ni idea Chavales Hay que buscar a Mirte La llorona Pero Pero no tengo ni idea No tengo ni idea ¿A dónde hay que ir? Bueno Ahora se viene La batalla super final Sí Eso es Bueno Se viene si Si Sabemos dónde está Mirte La llorona Que supuestamente Está en el baño Pero A ver Que no Que no Que tiene que estar en el baño Sí o sí O sea No Sí o sí Tiene que estar en el baño Y hablas con ella Y le dices Cómo Dónde estaba O sea Dónde estabas Cuando murió Y no sé qué Y bueno Todas esas movidas ¿Alguien sabe por aquí A dónde hay que ir? Igual me estoy confundiendo Y hay que ir a algún otro sitio ¿Cómo estás Sergio? El primer directo tuyo Que llego ¿Dónde juegas? Muy buenas Jorge Pues muy bien Muy bien Aquí ando Jugando un poquito A Harry Potter Y desconectando un poquito Pues estoy jugando En un emulador De Play 1 Para grabar en PC Lo tengo este En Play 1 original Pero bueno Para grabar en PC Mucho Mucho mejor Así A ver Tick Tick está aquí No sé lo que tengo que hacer Habla parse el hombre Harry ¿Cómo va la goma? Pues mejor Mejor La boca se está haciendo Poco a poco A la goma Y pues bueno Estoy un poco mejor Estoy un poco mejor A ver si ya Llega al final Pronto ya Muchas gracias Por preguntar Tío Pues no sé No sé a dónde tengo que ir ¿Eh? Juraría que es aquí A dónde tengo que ir Pero Aquí está esta poción No tío No Voy a guardar aquí Por si acaso Y Voy a dar una vuelta Porque no sé Vamos Pero no debería Debería ser aquí O sea Debería ser aquí No he jugado a ese juego Pero Apacha todos los botones Sí Así hecho Está dándole a todos los botones Sí Tampoco hay En el anterior pasillo Me ha llamado Este Voldemort ¿Sabes? Me ha hecho videoconferencia Tío Y eso es que Iba por el buen camino Y aquí no hay más camino Aquí me ha hablado Ha entrado el de Dizzeria aquí Y no hay otro camino O sea No hay otro No hay No hay otro sitio Para ir Seguro que es alguna Movida Extraña Aquí hay un pasadizo Pero No creo que sea el pasadizo Espera Pues me voy a echar un vistazo Tío A ver Para no estar atascado aquí Todo el día A ver Un momentito Esto es lo Vale Esto ya he hecho Lo aquí he hecho Esto también he hecho Ha cogido el coche Vale Espera ¿A dónde ha ido? Espera Espera Que igual me he confundido El camino Igual me he confundido El camino Que puede ser Para abajo y recto ¿A dónde está siendo? Está entrando ahí No sé para qué Ah Que está haciendo el 100% Vale Vale Está haciendo el 100% Nada Esto No me interesa Vale Ahí hay un combate Extra Para Vale Ta 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 Vale Ahí Contra otro de Slytherin Bla 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 Vale Más duelos No Pero esto no quiero yo Quiero Mirte la llorona Vale Por aquí Por aquí ¿Pero ves? Va ¿A dónde esto? O hay que ir a buscar Primero Al 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 Profesor Es lo único Que se me ocurre Que hay que ir en busca Y al profesor Primero Ah Pues sí Pues sí Hay que ir a poder Profesor Joder Vale Vale Hay que ir Primero a poder Profesor Vale Eh Vale Realmente Paso de esto Vamos a ir a donde Profesor Primero Ok Pues vámonos Pensad Pensad que le iba a coger Ron Nos ha dicho antes Que iba a coger Ron No sé No sé A pesar de que Tengo la Play 1 No tengo ese juego No bueno En esa época Al final Cada uno teníamos Unos juegos Muy Muy concretos ¿No? O sea No era como ahora Que igual Podemos conseguirlos todos O podemos comprarlos O Entre Steam y tal Pues bueno Ahora se puede Coger Ya prácticamente Cualquier juego Super barato Antes eran caros Y bueno Yo por lo menos En mi pueblo No había para comprar Y siempre tenías que comprar De primera mano Y de salida Y tal Porque Yo siempre compraba En GameStop Me parece que era Porque al final De la revista De Hobby Consol O no sé No sé qué revista era Te venía como Un listado de juegos Así Y Bueno tío Vaya recuerdos O sea Porque además Ahora tú puedes coger Amazon por ejemplo Y coges todos los juegos Que quieras ¿No? Pero Pero antes Hostias Es que Te venía Me acuerdo cada mes Era Un listado de juegos Y cada mes Actualizaban Algún juego Y así Y yo con ilusión De eso De encontrar A ver Qué juego Han cambiado ¿Sabes? Era Era increíble Vale Este es el de Sí ¿Esto qué es? Me está señalando aquí Editar estadísticas Y paneles No No gracias No quiero editar Estadísticas Y paneles Vale Eh Sí Hobby Consol Se da un tocho Sí 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 Era muy tocho Sí La verdad Que era la leche ¿Cómo funciona esto? Eh Ah vale Que tengo que ir moviéndome Ah vale Uno en uno Ya está Vale Vale Era Era la leche Eh Buah Yo me tragaba Todos los Hobby Consola Chaval Buah Cosa mala No hombre No ¿Por qué? ¿Por qué me hace eso? ¿Por qué me hace eso? No Qué cerdo Vale Ahí está Muy bien Muy bien Venga Venga hombre Te quedas ahí En tu casa ¿Es por aquí? Joder No sé si es por aquí Igual sea por el otro camino Yo creo que es por el otro camino Tiene pinta que es por el otro camino Sí Vale ¿Aquí qué? ¿A dónde es? ¿Usar puerta? ¿Usar puerta? No sé Sí Ya sé que tengo plataformas invisibles Sí Ahí está Vaya Escucha Aquí en este baño Lo recuerdo muy bien Me había escondido aquí Porque Oliver Hornway Se estaba metiendo con mis gafas Me metió en el baño Y me puse a llorar Hoy que entraba alguien Dijo algo raro En otro idioma Se viene Se viene Se viene Abrí la puerta Para decirle que se fuera al baño de los chicos Y me morí Ni idea Solo recuerdo unos ojos muy grandes Y amarillos Y que mi cuerpo comenzaba a flotar Y se alejaba ¿Dónde viste los ojos? Junto a los lavagos ¿Cómo corre, chaval? Es que me recuerda todo el rato, tío A... A Gollum, tío Bueno Me parece que no me va Vamos detrás de ti, Harry Dios mío Dios mío ¿No le empujaban al profesor? Entraba primero el profesor, ¿no? Bueno, bueno Ya estamos en la cámara secreta A tope Qué hostia se ha dado, eh Se ha rotudo Vamos, la columna Coccis Pelvis Y todo Eh Me he atascado aquí Pero ¿por qué hay un tiempo para deslizarse? O sea Me refiero que No entiendo muy bien El planteamiento de que tengas un tiempo Para llegar Adiós Adiós Harry ¿A dónde te has ido? Amigo Sí, creo que sí En plan tu profesor primero Sí, eso es Es que el control El control es un poco De aquella manera Ah Tienes que mantener Adelante y la X No solo la X Sino adelante también Ahora va rápido Joder Vale, vale, vale Pero también Pero también el esto Hacia adelante A tope No Uuuu Gua, chaval Menudo derrape que me he metido, chaval Madre mía Qué librada Qué librada Se ha hecho poquita de extensores Digitimi Eso es Ay, Dios Johnny Pepperoni ¿Qué tal estás? Digitimi Madre mía Ay, ay, ay Por lo menos Repasamos los músculos Por fin has llegado Solo que ha llegado El momento De terminar Esta aventuridad Y que vosotros Todos perdiste la cabeza Al ver la muerte No, sé lo que va a hacer Va a intentar darnos Con una de sus emociones Sí, exacto El famoso hechizo desmemorizante De Locke Es por vuestro bien Te reto a un duelo Pah Toma, chaval Ahí va ¿Te mata la primera? ¿Te mata la primera? ¿En serio ¿En serio me estás contando? Joder No pensaba que te batallara la primera ¡Bien, no le da un! No le da uno ¡Palte! ¡Bien! No lo da un... No lo da un ¡No te inquieto! Eh, si le he dado Pero si le he dado, tío, no me jodas ¡No! ¡No! ¡No me jodas, tío! Tío, que es un coñazo de combate, tío ¡Joder! ¡Me cago en! ¡Au! 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 ¡Au Tranquilos, eh Que he guardado aquí Esta vez no No me la juego Eh, aquí, ya está casi Voy a terminar con esto Eh Ah, chaval Epa, eh Esta vez no nos olvidamos de Adductor Longwood Ni de Gracilin, ni de Pectinus Así me gusta, así me gusta Qué perros Insta Kill, ya te digo Es que ha sido dope, vamos Madre mía, que combate más cansinos Sí, joder Si fuera más corto o diferente, pero ¿Por qué la cámara está en blanco y negro? Porque no me gusta el amarillo de las paredes de mi cuarto Odio el amarillo Obliviate Ay Pobre Ron, no sé ni lo que ha dicho Obliviate Obliviate Vale, tenemos que estar ya súper cerca O sea, debemos estar ya Muy cerca ¿Qué es esto? Mezclar poción Vamos a mezclar porque Nos viene El combate final Y Vamos a coger Vale, pues yo creo que Estábamos preparados Mira, mira Ahí, la puerta con la serpiente ¿Sabes? Supuestamente nadie sabe que está ahí ni nada Pero Pero la serpiente Ahí Que esté bien Bien pintada la puerta ¿Sabes? Vale 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 Aquí tenemos varias puertas Vale Tenemos que subir esas dos Esas dos plataformas Para subir y acceder al combate final Supongo Ahí tenemos uno de estos Una de estas ollas Vale Vamos a ir por aquí Joder Para adentro Muy bien Ahí tenemos una rata Estas Déjame despedazarte Déjame despedazarte Vale Eh Estas las babosas Estas Eh Hay algo para quemar ahí Perfecto Vamos Gua, chaval Impresionante ¿Habéis visto eso? ¿Cómo lo he pasado? Increíble Vale Vale Tenemos una plataforma subida Vamos a por la otra Vale Hay que acabar con este Para abrir la reja Madre mía Madre mía Los ataques de este Son más ortopédicos Que Dark Souls Hostia A ver Vamos 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 Ah, estaba por saco Hombre A mí, Dios Que se me cae la piedra de encima Chaval Pero bueno ¿Y qué tengo que hacer con esto? Levantarlo, ¿no? Tendré que levantarlo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Chaval ¿Y eso? Madre mía Lindasso tiene esos voces Ja, ja, ja Ya te digo Ja, ja, ja Escarrar Erir Escarrar Erir Vale, ahí Hay uno de esos ¡Ey! Que me escapo Que me escapo Que me escapo Bueno, tendré que matar a este, ¿no? Está siendo un poco pesado Vale, ya está Vale Ahí estamos Joder, me ha dado Espera ¿Que he dejado visible? Ahí Vamos, vamos, vamos ¡Pah! Bien Bien Bien, 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 bien Venga Eh Si es mejor matarles Con dos golpes ya tenemos Ya están muertos Vale ¡Ey! ¿Hay que matarles o así Para activar esto o...? No tiene sentido que haya que Matarles para activar Supongo que habrá Ya está ya Vale Muy bien Salimos a la puerta principal Eso es Nos falta esta, ¿no? Ah, sí Ahí está Tres puertas Perfecto Ratas Me queda nada de vida, eh O sea Que voy un poco Rápido a propósito ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Se ha caído otro ahí Pero bueno ¿Ya se romperá alguna vez esto, no? ¿O qué? ¿Qué se supone que hay que hacer? Espera un momento Voy a empezar de nuevo Porque es que me ha quitado Un montón de vida Este cabrito Vale Y a este también Lo voy a matar Joder Es que apuntando Es mucho más fácil, eh Es que apuntando Es muchísimo más fácil, eh Vale Hay varias piedras aquí Entonces Eh Realmente ¿Qué hay que coger? ¿La más grande o...? ¿Te has comprado la Play 5? No, todavía no Todavía no No me pillo, ¿no? Supongo que bueno Con el stock que hay Pues para el siguiente año Así Ah Y ahora sí O sea, según qué piedra es O cómo va esto Eh, los trolls Qué majos, chaval Qué orejas tienen Ahí andan con swag, eh O sea Fuerra 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 Pero, pero ¿desde cuándo? Pero ¿desde cuándo? Los orcos ahí Hablan así Fuerra Fuerra de aquí Son rusos Los orcos son rusos Fuerra Fuerra Vale Dan la vuelta por ahí Trolls No, orcos Es verdad, es verdad Sí, 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 sí Que lo he dicho sin querer Sí, es verdad Es verdad, Raúl Ahí Estás atento, eh Fuerra Madre mía He pasado delante suya Uy Vamos Sí, señor O sea Primero voy a Llenarme la vida Vamos a llenando la vida Genial Pues ya está Troll of Kavernovic Un ruso de día Troll de noche Vale Vale, pues Ahí está Voldemort Hablándonos, tío Es más pesado Siempre dejando Notas de voz ahí Voldemort Te han adelantado A su tiempo, eh Usaba WhatsApp Antes de Que todos los magos Ahí utilizasen, tío Ahí está Ahí está Es muy yao Por poco tiempo Genie lleva meses Escribiendo en el diario Entregándome su alma Me he ido volviendo cada vez más fuerte Hasta que época Genie Weasley abrió la cámara secreta Escribió amenazas en las paredes Y mandó a la serpiente de Slytherin A los sangre sucia y algo Me temo que Genie me lo ha contado todo Decidí enseñarte cómo atrapé al tonto de Hagrid Para ganarme Siempre quise que alguien siguiera mis pasos Que terminara el trabajo de Salazar Slytherin Sabía que estabas buscando al heredero de Slytherin Así que traje a Genie aquí abajo Tom Ridley era el nombre de mi padre Un sucio no mágico ¿Lo entiendes, Harry? Soy Lord Voldemort Ahora, Harry, te voy a enseñar una cosa Háblame, Slytherin El más grande de los cuatro dos A tope Energy de Tom Ridley ¿Esto dónde era? ¿En qué combate era? Igual era el de Gamecube, eh En el que tenías que... El combate era muy épico, eh Yo creo que era el de Gamecube, eh Que ibas con la espada y todo Que ibas con la espada y todo ¿Qué hay que hacer aquí? Madre mía, vale, vale. Ya pillo un poco la mecánica. Qué lindo. El maleficio, eh, el maleficio frutente es canon. Sí, creo que sí. Ay, ay, ay. Va a ser un jabejabejá, tío. Joder, cuesta acertar, eh, esta mierda de rayo, eh. Joder. Me gustaría verte haciendo parris en el Sekiro. Me parece que falta un poco para eso. Joder. Pero es que cuesta un huevo, tío, acertarle. Cuesta muchísimo. Flipendo. Flipado quedó. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Sube, sube. ¡Sube! Madre mía. O yo no tengo muy mala pumpería, o es terriblemente difícil acertarle. Joder, es que es muy difícil, eh. Sí, ya sé, ya. Hay que apuntar a la nariz, sí. Al principio pensaba que era la boca, pero después he visto que era la nariz, sí. Pero se va, es que además... Buah, es que además, como siempre está así, es como que se mueve todo el rato. No hay manera de acertar, o sea... Vale, el diente derecho me parece que le está fallando, eh. Hay problemas con el diente derecho. Buah, el izquierdo, su izquierdo. Sí, sí. El derecho tiene ahí... Una conexión mal, eh. Le he intentado darle espalazos. No, eso he intentado antes y no ha funcionado. Madre mía. Un poquito pesado el combate, eh. Madre. Este árbol es la venganza de Basilisco. Parece la estrella de la muerte. Esto es... vamos. Venga, tío. El derecho ya está, eh. La conexión con el derecho la ha perdido. Vamos a romperle el izquierdo. ¡Uh! Esa ha sido buena, eh. Esa ha sido buena. Le ha picado un poco, eh. Qué… ha picado una loca… Laure… Bitar la 교ナ, mira… Varghцы. He de ahí… ¡Vamos, hombre! Vamos, Harry… ¿Cómo lo coges ahí? ¡Ah! Y ahora el cuento, ¿no? ¿Otra vez? ¡Gigi! Solo se oía el goteo de la tinta que aún manaba del diario El veneno del vacinisco había abierto un agujero incandescente en él Harry se levantó temblando La cabeza le daba vueltas como si hubiera hecho un largo viaje con polvos flu ¿Cortito de juego? ¿Tres horas? Sí, cuatro, digamos, sí, por ahí Y anda a saco, ¿eh? No hemos cogido nada de los secundarios ni nada Supongo que unas siete o ocho horas sea con los secundarios o sí O seis o siete horas Se oyó el batir de las alas y subieron volando El aire helado azotaba el pelo de Harry Y cuando empezaba a disfrutar del paseo El viaje por la tubería terminó Los tres fueron saltando al suelo mojado del aseo de Myrtle la Llorona Harry les contó todo Estuvo cerca de un cuarto de hora hablando sin que nadie lo interrumpiera Les contó que oía la voz Y que Edmion se había dado cuenta al final De que lo que oía era un basilisco en las tuberías Claro, porque llegas a esa conclusión así ¿Sabes? La última víctima del basilisco hacía cincuenta años Que había supuesto que se trataba de Myrtle la Llorona Y que la entrada a la guarida del basilisco La cámara secreta Podría estar en el baño en el que ella vivía El profesor Dumbledore Les explicó que cincuenta años atrás Lord Voldemort como Tom Riddle de 16 años Había encantado su diario Y que el diario había encantado a Ginny Más tarde Harry consiguió liberar a Dobby El elfo doméstico de Lucius Malfoy Que lo tenía como esclavo Había sido él quien había puesto el diario de Tom Riddle Entre los libros de Ginny Riddle Riddle Harry volvió a ser una vez más El niño que vivió El niño que vivió El niño que vivió Pues me parece que ya está Si no me equivoco Buah, el conteo, es verdad Ahora vendrá el conteo de la casa Por fin vamos a ver Quien gane este año La copa de la casa Madre mía Madre mía Hufflepuff Claramente Gryffindor, eh Ahí A tope Vale, pues yo creo que no sé si queda algo Creo que ya hemos hecho Vale, pues ya está Pues nada, señores Hemos terminado El juego Ya tenemos los dos Harry Potter subidos Ya hemos pasado los dos Me gustaría jugar a los dos Spearman de Play 1 también Bueno, hay uno que me lo pasé Aquí en el canal de YouTube No sé si volveré a jugarlo Igual lo vuelvo a jugar, eh No lo sé No lo sé Ya veremos También quiero jugar al Action Man Pásamelo También al Star Fox También quiero jugar Hay unos cuantos que quiero jugar, eh Bueno, supongo que esto no pasará, ¿no? Hasta No, hay que esperar todo esto Vale Pues nada Eh, muchas gracias a todos por estar por aquí Que han sido ya cuatro horitas de directo Y... Y nada Nos vemos en un siguiente directo, ¿vale? Pues... Nada Un saludito a todos los que estéis por aquí Un saludito Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!